Y te comprende las palabras del que murió en la cruz Desde Fusagasugá, Cundinamarca, transmite Toca Estéreo 105.3 FM, Toca Estéreo ¡Toca Estéreo! Aquí comienza Toca Noticias Fusagasugá Toda la información local, regional, nacional e internacional Toca Noticias, todas las noticias Tengan ustedes una excelente mañana, bienvenidos a Toca Noticias Hoy es 18 de abril del 2022 Son las 6 de la mañana, 3 minutos, 6 de la mañana, 3 minutos Y les damos a cada uno de ustedes una cordial bienvenida A la información que tenemos para entregarles el día de hoy Para que usted esté bien informado Para que usted esté al día con todas las noticias Que se destacan a nivel internacional, a nivel nacional Y en nuestro territorio Que obviamente afectan en nuestro territorio también Cuando iniciamos a esta hora Y les damos este saludo cordial a cada uno de ustedes A los amigos que se encuentran en las redes sociales Arroba Toca Noticias Mil gracias por estar en sintonía con nosotros Vamos con este saludo de la mesa de trabajo Carolina, buenos días, ¿qué tal esa Semana Santa? Jaime, muy buenos días Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes Me encanta saludarlos en este nuevo inicio de semana Hoy es lunes 18 de abril Una Semana Santa bastante interesante De reflexión, de conexión También con la familia, de conexión por supuesto con Dios Y acá estamos nuevamente acompañándolos En materia de movilidad Un fin de semana bastante movido Y quisiéramos que no fueran noticias relacionadas Con accidentes de tránsito Pero lastimosamente siguen ocurriendo Un alto porcentaje en materia de accidentalidad Ocurrió durante este fin de semana Estaremos por supuesto entregándoles cifras De todo lo ocurrido en materia de movilidad De este fin de semana Seis tres minutos en la mañana Mario, buenos días La noticia que se destaca justamente Y que es tendencia en estos momentos Corresponde a Freddy Rincón Jaime, felices pascuas para usted Felices pascuas para Carolina Para todos nuestros oyentes Felices pascuas Qué rico saludarlos Y mire, la noticia que es tendencia En materia deportiva es Freddy Rincón Por muchas cosas que pues cualquiera diría No, es que la han visto ya Pues desafortunadamente se nos adelantó en el camino Falleció la noche del pasado viernes Jueves, perdón, jueves santo Falleció, bueno, en fin Hasta ahí de pronto Fue su sepelio multitudinario Bueno, no tan multitudinario Pero sí acompañado de sus más grandes amigos Multitudinario por la gente Ya que lo esperaba en el cementerio Y en fin Siguen las investigaciones Como dijo su hijo Esperamos que la justicia Cobre por O sea Que la justicia obre Pero desafortunadamente Comienzan a especular de que Será que sí venía manejando Será que no venía manejando Será que una cosa Será que otra ¿Por qué se fugaron? ¿Por qué hicieron? ¿Por qué no hicieron? ¿Qué pasó? No sé qué Hombre Desafortunadamente pues Eso es tendencia ahora Ahorita es el que hablar Y el que decir Y las especulaciones Que llega la gente A tener sobre esta noticia Más adelante estaremos Haciendo una ampliación De esta noticia Desafortunadamente En Girardot Ayer Un acto Sicarial En horas de la noche Entre el barrio 10 de mayo Y el 20 de julio Dejó una persona Gravemente herida En su tórax Vamos a ver Cómo avanza El estado de salud De esta persona Más conocido como El mono en esta ciudad En esta comunidad En ese sector De la comuna 2 De Girardot Desafortunadamente Los hechos de intolerancia Son noticia Un vendedor ambulante Fue golpeado Y desafortunadamente Falleció debido O producto De estos golpes Que le propinó Los famosos Gota a gota Entonces Ahí está Adelanto Todo son noticias Adelanto Muy bien 6-5 minutos En la mañana 6-5 Y con esta información Avanzamos Con todo lo que Corresponde A la información De nuestros titulares Para el día de hoy 18 de abril De 2022 Conéctate a nuestro Facebook Encuéntranos como Tocafusa Para que disfrutes De nuestra transmisión en vivo Te interés de las noticias Y haz tus denuncias Para que sean escuchadas Toca noticias Todas las noticias Estos son titulares En Toca noticias Mucha atención Mucha atención Porque a nivel internacional La pregunta es Migrante o refugiado Estados Unidos Insiste en que Sus fronceras Están cerradas Pero las autoridades Migratorias Se preparan Para lo que se pronostica Sería una oleada De migrantes Luego de la Derogatoria Del título 42 ¿Cuáles son Las principales Diferencias Legales Entre estas Y entre cada uno De estos estatus En noticias Nacionales Sacerdote colombiano Identificado como Carlos Arcos Pérez Quien ha sido acusado De pedofilia Por las familias De dos menores Quienes eran Las víctimas Se espera Que sea escuchado Por el juez Para definir Su situación El religioso Fue capturado En Roma Italia En noticias Del departamento De Cundinamarca Más de 300 mil Vehículos Calcula El gobernador De Cundinamarca Han ingresado Desde el departamento A la capital De la república En el puente festivo Más largo del año El ingreso Se realizó En medio Del pico Y placa Regional Mucha atención Ibagué-Tolima Porque el municipio Anunció Que este miércoles 20 de abril Se reanudará La primera jornada Del día Sin carro Y sin motocicleta En la capital Tolimense Se espera Que dejen De circular Unos 230 mil Vehículos Por las vías De Ibagué Algo que Sin duda Contribuye A reducir La huella De carbono Y a mejorar La calidad del aire En noticias De Fusagasuga Inaudito Y no escrupulosos Incendiaron Los contenedores De basura Dispuestos En las calles De la ciudad Jardín De Colombia Colocando en riesgo La salud De los habitantes De estos sectores Por inhalación De humo Además De daños En bien público En noticias En noticias De la ciudad De las acacias Delincuente Que pretendía Robar a una persona Fue sorprendido Por los uniformados De la policía Quien al verse atrapado Accionó un arma de fuego Contra los oficiales Sin causar daño A la integridad De los ciudadanos Ni a los policiales Continuamos En la ciudad De las acacias Porque presunto Cobrador Gota a gota Propinó Tremenda Golpiza A vendedor ambulante Que falleció En minutos después En la UCI Del hospital De Girardot Las autoridades Están investigando Los hechos De la brutal ataque En noticias Del Sumapaz La alcaldía De Venecia Junto con La Secretaría De Agricultura Y Desarrollo Rural Y la Inmobiliaria De Cundinamarca Realizaron La socialización Del programa De formalización De la propiedad Rural Para brindar Apoyo Al campesino Y productor Rural De Venecia Y así puedan Acceder A sus tierras En propiedad A través De las diferentes Rutas jurídicas Establecidas 6-8 minutos En la mañana Con esta y más noticias Damos desarrollo A todo nuestro informativo Toca noticias Todas las noticias Al aire Toca noticias Al aire Toca noticias Del centro del país Aunque muchos No identificamos Qué es lo público Quiero decirles Que lo público Es todo lo que se encuentra De uso De todos Y cada uno De nosotros Eso es lo público Qué es importante Dentro de lo público Que sale del bolsillo De cada uno De nosotros Es decir Que sale De nuestros impuestos De lo que le pagamos Al Estado De lo que le entregamos Al Estado Para que él nos brinde La seguridad Y la tranquilidad Qué es lo público Una calle Una vía Aquello que se compra Con esos recursos Que vienen De esos impuestos Que nosotros Le delegamos Justamente A las administraciones Municipales Departamentales Y nacionales Para que ellos Hagan el uso Correspondiente Y se pueda tener Una administración Que permita Justamente Recursos Para invertir ¿En quién? En la ciudadanía En las ciudadanías No es las Sino las ciudadanías Porque ahora se habla Del plural De la diversidad Que existe Y hay que reconocerlas También como tal Entonces Eso es lo público Si esto es lo público Cualquier persona Que atente Contra un bien Público Que se encuentre En la calle O que dé Contra la calle Está atentando Contra la salud Y contra la integridad De todos Y cada uno De los habitantes De un sector Traigo a colación Esta información Porque en lo público Se cuidan las cosas Debemos ser protectores Veedores De todo lo que ocurre Dentro de lo público No dañadores No tenemos que ser Personas que agredan Lo público Sino que por el contrario Tengamos más cuidado Sobre lo que se tiene Porque bien claro Que si nos ha salido A los colombianos Tener todos los recursos O los pocos recursos Que tenemos Debido justamente A que la corrupción Se ha llevado Mucho de los dineros Que no han sido Invertidos En nuestro territorio Por eso Los elefantes blancos Hay que estar pendiente De las obras Para que no tengamos Más elefantes blancos Para que puedan Realmente ser funcionales Y que puedan llegar A ser Lo que necesita La ciudadanía O las ciudadanías Como lo mencioné Anteriormente En lo público Todos participamos Pero participar Significa Involucrarnos También En la defensa De lo mismo Por eso Quiero hacer Un llamado Y una invitación A los ciudadanos De todo el territorio Que nos está Escuchando En estos momentos Porque es importante Que cuidemos Lo público No solamente A través de las veedurías Sino como ciudadano Velar Porque aquello Que está allí Que nos pertenece A todos Puede ser de cuidado Puede llegar a ser De daño Incluso El mal trato O el mal uso De estos elementos Para cada uno De los otros Los ciudadanos Cuando no se les da El uso correcto Puede incluso A afectarnos Por eso es que Es importante Que tengamos La precaución De atender Y de cuidar Cada uno De estos elementos Y también De atender A la ciudadanía Y atendernos Como ciudadanos Para entender Que todo esto Nos pertenece Gracias al pago De estos impuestos Lo traigo a colación Por el daño De las canecas Que han incinerado Que han quemado En el municipio De Fusagasugá Y escrupulosos Es inaudito Realmente Lo que han venido Haciendo Estas personas Pero también Para que cuidemos Las obras Estamos en una época O en un periodo Donde los políticos Van a entregar Obras Bueno Más que los políticos Los gobernantes Comienzan a entregar Obras Obras que corresponden A su plan de desarrollo Obras que corresponden Justamente a las necesidades Y a los proyectos Que se supone Como ciudadanos A través de nuestras Juntas de Acción Comunal A través de los ediles A través de los consejos Se han venido gestionando Y a través de la misma Administración Municipal Por eso es que Es importante Que pongamos Y prestemos Mucha atención No solamente En la calidad De los materiales Sino también En la calidad de obra Y si realmente Cumple las necesidades Que nosotros Estamos necesitando Hay que aprovechar También Los entes de control Procuraduría Contraloría Fiscalías Para también denunciar Todos estos hechos Y hay que acudir A ellos Porque es dinero Nuestro Es dinero Que nos cobra A cada uno De nosotros Desde que nacemos Hasta que morimos Así sea Por la compra De un dulce Se están pagando Impuestos Por eso es importante Que cada uno De nosotros Estemos muy pendientes De lo público Y de cómo se utiliza Lo público Por parte De la misma ciudadanía 613 Del ideán Para este lunes 18 de abril Amanecemos En Fusagasugá Con una temperatura De 16 grados centígrados Un cielo nublado La temperatura máxima Va a ser de 19 grados centígrados Con pronóstico De lluvias Para el transcurso De la tarde Y de la noche En la capital Del país Amanecen con 12 grados centígrados Un cielo muy nublado La temperatura máxima Va a ser de 18 grados centígrados Con pronóstico También de lluvias Para el transcurso De la tarde Y de la noche En Girardot Ciudad de las Acacias Amanecen con 23 grados centígrados Un cielo nublado La temperatura máxima Va a ser de 29 grados centígrados Con pronóstico De lluvias También Para el transcurso De la tarde Y de la noche Y por último En el Tolima En Ibagué Amanecen con 19 grados centígrados Un cielo nublado La temperatura máxima Va a ser de 24 grados centígrados Con pronóstico También de lluvias Para el transcurso De la tarde Y de la noche Así que Según lo que dice El IDAM Va a ser un lunes Con mucha agua Pasadito por agua Y así que es importante Recomendarles a ustedes La sombrilla Y buen abrigo Pues que van a salir Y si se van a presentar Sobre todo en estas horas En la calle Para que tengan ustedes La oportunidad de protegerse Mucho cuidado Con las vías rurales Porque pueden presentarse Deslizamientos de bancada O crecientes En las quebradas 6-15 minutos En la mañana 6-15 Al aire Toca Noticias Que está barato Y que está costoso Los precios De la canasta familiar En Toca Noticias Pues con nosotros Don Pedro Triviño Desde la central de Abastos Nos tiene los precios De la canasta familiar Buenos días Pedro Triviño Muy buenos días Cordial saludo A todos los oyentes De Toca En el territorio nacional Alta demanda De pescado Se llevó a cabo El fin de semana Anterior Por los días santos Los más demandados Fueron la trucha arcoiris El bagre dorado El bagre pintado También los filetes De salmón La mojarra La cachama El pescado seco Las variedades Que más demandaron Los bogotanos Por otra parte La yuca Y la mazorca Fueron los productos Más costosos Alcanzando precios De 120 mil pesos La yuca Y 130 mil pesos La mazorca La papa Continúa Con precios Estables 150 mil pesos El bulto De la variedad Parda pastusa Prácticamente La misma cotización Para la papa criolla O amarilla Lavada Por otro lado Hay una buena oferta De guanábana De mora De castilla De fresa Y pitaya Es excelente La oferta De tomate De guiso De aullama Aullamín Pepino común Pepino con hombro También es buena La oferta De arroz Que mantiene Estabilidad Al igual Que la lenteja El garbanzo Pastas Cuchucos Y harinas Preocupación Hay porque Dicen los panaderos Que para finales De año El pan Puede llegar A costar Hasta mil pesos Por los altos Precios De los insumos Hoy a la hora De hacer mercado Hay que tener en cuenta Los lácteos Los cárnicos Los granos Y procesados La buena oferta De hortalizas Al igual que Las frutas Entre las que están La guanábana La mora Y la fresa Panorama de ofertas Demanda en la central Mayorista de Bogotá Informe para Tócate Toca Con Pedro Triviño Feliz día Muchas gracias Unos a la arepita A ver si de pronto A pegarle Me refiero A la lotería A ver si de pronto Por aquí En el Sumapaz Hay algo A ver si de pronto Por aquí En la región Del Sumapaz Hay un nuevo Millonario Un nuevo multimillonario Pues en el resultado Del pasado sábado 16 de abril El baloto Fue 0105081730 Con la superbalota La número 15 Baloto revancha 13-14-27-28-39 Con la superbalota La número 13 Lotería de Boyacá 14-73 De la serie 191 Lotería del Cauca 68-30 De la serie 108 En sorteos Jugados Chances jugados El día anterior Domingo 17 de abril Pues mucha atención Dorado en la noche Fue 32-73 Astroluna 81-47 El signo Tauro Pijao 39-90 Paisita en el día 66-43 Paisita en la noche 34-19 Chontico en el día 59-42 Chontico en la noche 83-15 Cafeterito en la noche 65-44 Cash día 8-34 Cash Noche 5-54 Playforo en el día 92-21 Playforo en la noche 31-90 Winner Ford Fue 98-66 Y Evening 65-88 Los resultados De la lotería Para ver si ganaron O no ganaron Y felicitaciones A los que tal vez Por lo menos Alcanzaron la uñita Y pues esta semana Santa Tienen su buena Plática y guardadita Un airecito Un ventilo económico Ojo porque ese Ventilo económico Es para invertirlo bien O para gastarlo En traguito Ni en vicio No es para invertirlo bien Hay que invertir bien Esa platica 6-19 minutos En la mañana Avanzamos en Toca Noticias Conéctate a nuestro Facebook Encuéntranos como Toca Fusa Para que disfrutes De nuestra transmisión En vivo Te enteres de las noticias Y haz tus denuncias Para que sean escuchadas Toca Noticias Todas las noticias La mejor información La mejor información de Bogotá Colombia Y el mundo Toca Noticias Mucha atención Colombia Porque sacerdote colombiano Identificado como Carlos Arcos Pérez Quien ha sido acusado De pedofilia Por bafalias Familias de dos menores Quienes serían Las víctimas Se espera Que sea escuchado Por el juez Para definir su situación El religioso Fue capturado En Roma Italia El hecho Ocurrió en la ciudad Natal del Papa León XIII En Carpineto Romano Una localidad De alrededor De cuatro mil Habitantes En la provincia De Roma En Sierra Lepini A donde el sacerdote Arcos Pérez Había llegado Hace tres años Pues habitantes De la provincia De Roma De Perdón Hace tres años El diario local Y le Carriere De la cita Aseguró Que el pasado Viernes Los carabineros Llegaron Hasta la casa Parroquial Y se llevaron A prisión Al sacerdote Para ponerlo A disposición De las autoridades Mientras Se resuelve Su situación Judicial La orden De arresto Fue emitida Por la fiscalía De Veletri Debido A una denuncia Por parte De dos familias Que lo acusaron Durante el mes De diciembre Pasado De haber Acusado Sexualmente O acosado Sexualmente A dos menores A ellos Les habría Contactado Fuera De la iglesia Según los medios Italianos Algunos pobladores No les tomó Por sorpresa Esta captura Debido a que Los rumores Ya se habían Extendido Por toda la ciudad Sin embargo Las opiniones Son muy divididas Respecto A lo que Pudo ocurrir Y que Deberá Concluir La justicia Arcos Pérez Tiene alrededor De 40 años Y hace parte De los misioneros De padres Judistas De la congregación De Jesús Y María Y había llegado En misión Hace tres años Y todo indica Que debió Volver a Colombia Hace un mes Pero a causa De las acusaciones Debió permanecer En ese país Al principio Según los miembros De la parroquia Del sacerdote Pues ayudó Con algunas misas Y funerales Sin embargo No era el padre Principal Pero desde Que se conocieron Las investigaciones Debió quedarse Encerrado En casa Por cuatro meses No había Practicado Ninguna actividad En la iglesia Y no habría tenido Contacto Con nadie Algunos De los Lo describieron Justamente Como una persona Muy callada Que no llamaba Mucho la atención Las congregaciones No se han pronunciado Hasta el momento Salvo por el obispo De las diócesis De añati Altía Alatri A la que Pertenece Justamente La parroquia De Carpineto Romano Lorenzo Lopa Advirtió Lo siguiente Conozco al sacerdote Escuché las noticias De la policía La familia Recurrió a la justicia Ordinaria En mi opinión Fue una imprudencia Muy grave No creo que haya sido Nada más Tenemos fe En la justicia Y estamos A la espera De que Siga Su curso Sostuvo Pues ahora Se espera Que se defina Que sucederá Con el sacerdote Y que continúe El proceso Mientras que Se escucha su versión Ante un juez Y se determine Si se le imputa El cargo De pedofilia Francesco Sanardi Víctima de abuso Por un sacerdote Y presidente De la asociación Le Abuso En Italia Señaló que Italia Es uno de los países Más rezagados En investigaciones De abusos sexuales Y pedrastía Por parte De los sacerdotes Así como Los medios De comunicación Suelen ignorar Alguna información Por la presencia Del Vaticano En ese país La red Le Abuso La principal asociación De víctimas De Italia Con 1300 miembros Ha identificado En los últimos 15 años A más de 300 Sacerdotes Involucrados O condenados De los 50 mil Que residen En la península Sin embargo Pues también Es imposible Obtener cifras Precisas Debido a la Ausencia De un informe Independiente Como ocurrió En Francia Con las Impactantes Revelaciones De la comisión Jean-Marc Chabue O en Alemania Con el reciente Informe Que llega Al cuestionar Justamente Al papa Emérito Benedicto Dieciséis Por su gestión En cuatro casos De curas pederastas Enunciado O en su efecto La bicicleta Para que circulen Por toda la ciudad O asimismo Hacerlo de forma Peatonal Dijo Juan Carlos Núñez Secretario de Movilidad Del municipio Pues vale recordar Que el horario De la medida Es el comprendido Entre las seis De la mañana Y las ocho De la noche Seguimos dando Clara muestra Del acuerdo Cero veintiuno En el dos mil Diez Donde se establece Dos días De esta medida La primera En febrero Y la segunda En septiembre Para Pero Para poder cortar A un solo día Estamos trabajando En esa ratificación En un proyecto De acuerdo Por parte De los gremios Y nosotros Mencionó El titular De la cartera Movilidad En Ibagué Pues el incumplimiento De la medida Estipula La inmovilización Del vehículo O motocicleta Y una sanción Económica Cercana A los Quinientos mil Pesos Para que tengan En cuenta Todos los Ibaguereños Este próximo día Mucha atención Fusagasugá Porque es Inaudito Que los inescrupulosos Incendien Los contenedores De basuras Dispuestos En las calles De la ciudad Cardín de Colombia Pues están colocando En riesgo allí La salud De los habitantes De los diferentes sectores Por la inhalación Del humo Además de daños En bien público Así es Pues durante Los últimos días Se recibió El reporte De cuatro Contenedores Incinerados En la calle Tercera Norte Con carrera Catorce Y también En la carrera Cuarta Con calle Quinta Una vez más Desde la empresa De servicios públicos De Fusagasugá Se hace un llamado A toda la comunidad Para que pueda denunciar A los responsables De estos actos Vandálicos Que están afectando El patrimonio De todos los Recicladores Para que sea efectiva La separación Que hacemos En las casas Así mencionó Una usuaria En las redes sociales Sobre el tema Con todo el respeto Que merecen Los señores De Mcerfusa Esos contenedores Dan mal aspecto Al municipio Siempre están Desbordados De basura No cumplieron Con el propósito Establecido Buscar otra alternativa Comentó Otro usuario De la empresa También en redes sociales A propósito Del tema De otra parte Es importante Entender Que los operarios De la división De aseo De Mcerfusa ESP Pues están Realizando Ajustes De jornadas De lavado Y desinfección De los contenedores Blanco, negro Y verde Que están instalados En los diferentes Puntos del municipio Y pues están Solicitando Respetuosamente A los ciudadanos Depositar Los residuos Dentro de los containers Únicamente En los horarios Establecidos Para evitar dificultades Al momento De realizar El lavado De los mismos Es decir Saque la basura En las fechas O en los días Y horas Que les corresponde A cada sector O a cada barrio Dentro del municipio Para evitar Esos desbordamientos Y para que también El aseo De los mismos Pueda durar Y no se convierta En un foco De infecciones O de roedores Como lo han mencionado Varios usuarios Anteriormente 628 En noticias De Girardodas Pues delincuente Que pretendía robar A una persona Fue sorprendido Por los uniformados De la policía Quien al verse atrapado Accionó El arma de fuego De los oficiales Sin causar daño A la integridad De los ciudadanos Ni de los policiales El grupo GOES En apoyo Con el modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria Por cuadrantes En las últimas horas Lograron la captura De un presunto delincuente Quien pretendía Minutos antes Intimidar Con arma de fuego Hurtar las pertenencias De un ciudadano Pues el hecho Se presentó En el barrio San Jorge Donde las voces De auxilio De la víctima Y la oportuna Información De la comunidad Permitieron Que en una rápida acción Los policiales Interceptaran Redujeran Y capturaran A un presunto delincuente Que minutos antes Se pretendía Hurtar las pertenencias A un ciudadano Que se encontraba En un vehículo El hombre El hombre de 32 años De edad Al momento De ser interceptado Por los uniformados Accionó El arma de fuego Sin lograr Afectación A la integridad De los uniformados Y de los ciudadanos El presunto delincuente Judicializado Fue presentado Ante un juez De control De garantías Donde tendrá Que responder Por el delito De fabricación Tráfico Y porte De armas De fuego Y munición 6 de la mañana 29 minutos 6.29 Hacemos una pausa Para ir a comerciales Y ya continuamos Con más informaciones Este lunes Iniciando semana Lunes De la octava de Pascua Aquí en Toca Noticias Conéctate a nuestro Facebook Encuéntranos como Toca Fusa Para que disfrutes De nuestra transmisión En vivo Te enteres de las noticias Y haz tus denuncias Para que sean escuchadas Toca Noticias Todas las noticias Al aire Toca Noticias Cuide y ame su cuerpo Mantener nuestro organismo saludable Es una obligación La ortiga blanca Le ofrece tratamientos Para enfermedades digestivas Circulatorias Hepáticas Infecciosas Y respiratorias Traiga su muestra de orina En ayunas A la calle 22 Número 11B26 Frente a almacenes éxito Pusagasugá Teléfono 601-867-2104 Celular 315-311-7023 WhatsApp 315-634-00 Unidad Médica Naturista La Ortiga Blanca En pocas palabras El mejor regalo Para su salud Vive en abril La temporada de ofertas En Catronics No te pierdas Las ofertas Que solo vas a encontrar En Catronics Durante el mes de abril Ofertas increíbles En televisores Celulares Computadores Videojuegos Nevenas Lavadoras Y electrodomésticos De cocina Catronics Expansión Tecno Si señores Esta se va a de ser Cabilo hace un saque espectacular La recibe Juanfer La entrega Lucho Si Lucho Gambetea Le hace un pase espectacular A Bambi Bambi Dice que bien No necesitas ser el mejor Poder de fútbol Para ser un ganador Solo necesitas jugar La lotería de Bogotá Hoy hay un nuevo millonario En Colombia Felicitaciones al ganador Del premio mayor De los 9000 millones de pesos El número ganador Fue el 3027 Serie 174 Sigue jugando y ganando La lotería de Bogotá La que más billete da Vigilado Super Salud Al aire Toca Noticias Las Noticias Internacionales En Toca Noticias 6.32 minutos en la mañana Y en las Noticias Internacionales La pregunta es Carolina ¿Se diferencia entre migrante O refugiado? Bueno es una Pues pregunta bastante interesante Donde los Estados Unidos Está insistiendo En que sus fronteras Están cerradas Pero las autoridades migratorias Se preparan Para lo que se pronostica Será una gran oleada De migrantes Luego de la derogatoria Del título 42 Pues justamente Caterine Rivera De La Voz de América Nos tiene esta información De cómo se va a desarrollar Este tema Pero también Cuáles son los principales Diferencias legales Entre este estatus Y el otro Migrante o refugiado Cada tres segundos Una persona se desplaza Y una de cada 97 personas Es un migrante Un solicitante de asilo Un desplazado interno O un refugiado ¿En qué se diferencian Estos términos? Según la Organización Internacional Para las Migraciones Un migrante Es un término genérico Para alguien que se muda De su hogar Pero no necesariamente Debido a una amenaza directa Y puede estar mudándose De manera temporal O permanente Legal O ilegalmente Un refugiado Es alguien que huye De su país Debido a la persecución Por motivos de raza Religión Nacionalidad Opinión política O pertenencia A un grupo social En particular Y por consiguiente Requiere protección internacional El estatus de refugiado Lo confiere el país Anfitrión Y no una institución Internacional O tribunal de migración Por su parte Un solicitante de asilo Es un refugiado Cuya solicitud No ha sido evaluada Y por lo tanto No tiene ningún Reconocimiento legal Y un desplazado Interno Es el que huye De su hogar Pero no ha cruzado Una frontera Internacional Para buscar refugio Pero esta definición De términos No solo resulta Indispensable En el papel Lo es también Para definir Los recursos Y derechos De estas personas En condición De movilidad El presidente Joe Biden Anunció al inicio De su gobierno Que Estados Unidos Recibirá cada año 125 mil refugiados Y más recientemente Agregó otros 100 mil refugiados Ucranianos Estados Unidos Y Canadá Han sido los dos Principales países De reasentamiento De refugiados En el mundo Con casi un millón Entre ambos Desde abril de 2021 Según la Agencia De Naciones Unidas Para los Refugiados ACNUR Los cinco principales Países de origen De personas refugiadas En Estados Unidos Son China El Salvador Guatemala Venezuela Y Honduras Y en el caso De América Latina Una región Que vive La segunda mayor Crisis De desplazamiento Externo Del mundo ACNUR Da cuenta De que alberga El 20% De los casi 90 millones De personas Desplazadas Del planeta Muy bien Bien interesante La situación Porque con esta Derogatoria Del título 42 En esta noticia Internacional Sobre el tema Del estatus Que tendría Justamente Si es migrante O si es refugiado Definiría Bastante La situación Cabe anotar Que a esta hora Ya han desplazado Desde el estado De Texas Hacia Washington Cantidades De migrantes Que están dejando Allí en Washington Para que se les Defina la situación Ya que el mismo Gobernador de Texas No está recibiendo Los migrantes Los retiene Y van y los entregan En Washington Para que Washington Los disponga En el estado de Washington Es una situación Bastante complicada La que se presenta allí Recordemos que cada estado En los Estados Unidos Es independiente Y tiene también Y asume sus propias políticas Independientemente De la situación Que pueda dirigir O direccionar El presidente De los Estados Unidos Para este caso Joe Biden Joe Biden Perdón 6.35 minutos En la mañana 6.35 Al aire Toca Noticias Toca Noticias Tolima A las 6 de la mañana 36 minutos Establecemos En contacto Con la Puerta de Oro Del departamento Del Tolima Exactamente Con el municipio De Flandes Allí se encuentra El secretario De gobierno El ingeniero Luis Fernando Arias Prada Quien siempre está Dispuesto A atender El llamado De Toca Noticias Y es que Varias actividades Culturales Religiosas Y muchas cosas Se realizaron En esta semana mayor Y por eso Lo hemos contactado Ingeniero Muy buenos días Bienvenido A Toca Noticias Muy buenos días De todos estos amigos En el municipio Todos muy satisfechos Y pues esto es un alivio En medio de tanta Impacto socioeconómico Que ha generado Tanto la pandemia Como el cierre Del puente Mariano Espina Pérez Es una gran noticia Municipio seguro La gente lo pudo disfrutar Nada que Que pues Digamos Afectara el orden Social Y la convivencia Pacífica Entonces Mario Agradecerle A la Policía Nacional Al Ejército Nacional A la Policía Aérea Colombiana Estos comandos Conjuntos Móviles Que venimos Desarrollando Desde enero De 2020 Han dado Grandes resultados Y lo más importante Que la gente Llega con toda La tranquilidad A disfrutar De los días En el municipio De Flambo Eso es lo más Importante Ingeniero Contaron con la tranquilidad Porque bastantes Patrullajes Si pudimos observar Ingeniero ¿Cómo fue el comportamiento De las diferentes personas En el tránsito Del puente Mariano Ospina Pérez? Pues recordemos Que están habilitados Solamente el paso Para motocicletas Y para peatones ¿Cómo fue ese comportamiento De las personas? No Mario Agradecerle De verdad A toda la comunidad Que ha entendido Este mensaje Que hemos enviado De tener mucha educación vial De mucha tolerancia Responsabilidad Y el compromiso Al utilizar Esta estructura metálica Debido a que Pues aún no se ha habilitado El paso De vehículos livianos ¿No? Agradecerles Y decirles Que sigamos Con ese comportamiento Para evitar Cualquier tipo De situaciones Que pueda Atentar contra La integridad De cualquier persona Sí señor Eso es lo más importante Ingeniero Pues desafortunadamente Toca decir una noticia Y es que Unos amigos turistas Allí en el municipio De Flandes Pues desafortunadamente Por inmersión Desaparecieron En el río Magdalena La administración municipal De Flandes Avanza Está muy al tanto De ello Y los está apoyando ¿Cómo va la búsqueda De sus cuerpos Ingeniero? Sí Mario Un hecho doloroso Ante todo Expresarle La solidaridad A los familiares Pedirles que A Dios Que les coleme Mucha fortaleza Porque pues Un hecho lamentable El pasado sábado Una hora de la tarde Estaban disfrutando En familia Ya Según las versiones Dadas por Los mismos familiares Ya se iban a retirar Ahí del río Cuando De un momento a otro Pues la La corriente Se lleva Al menor De nueve años Y el joven De veintidós años Que es el padre De crianza Desde el menor Se lanza A rescatarlo Pero Infortunadamente Los dos son Arrastrados Por Por el río Magdalena Desde ese preciso momento Pues se activa Todo el protocolo Con el comité De riesgos Que Habla con Los alcaldes De los municipios Vecinos Nariño Guataquí Beltrán Coello Y con hasta Autoridades Los cuerpos De bomberos Defensa civil Las lanchas Piraña El batallón Colombia La lancha De la policía Nacional Seguimos en la búsqueda Mario Aún no hemos Encontrado los cuerpos Y pues Es un tema Bien difícil Pero no Descansaremos Hasta que aparezcan Los cuerpos De Luis Y de Johan Estaremos Muy al tanto Y muy atento Ingeniero Cualquier información Que nos puedan Suministrar allí Desde el municipio De Flandes En el momento En que pues Aparezcan El cuerpo Y el cadáver De los cadáveres De estos dos Personas Que pues desafortunadamente Fueron a un paseo Familiar Y terminó en tragedia Por supuesto Mario Estaremos atentos Y con mucho gusto Brindaremos la información Y nuevamente Pues agradecerles A todos los amigos De Toca Noticias Por estar pendiente En el municipio De Flandes No duden En contactarnos Estaremos Siempre dispuestos A brindar La mejor información Muchas gracias Mario Por la oportunidad Saludos a Carolina Y a todos los amigos De Toca Noticias Un feliz y bendecido día Para todos Muy amable Gracias ingeniero Muy amable A usted Por la información Como siempre Estaremos muy atentos Y de paso Pues la invitación A todos nuestros amigos De las riberas Del río Magdalena Pues por favor Si ven flotando Dos cuerpos Un niño de nueve años Y una persona Un adolescente De veintidós años O un joven De veintidós años Pues de una vez Llamar a las autoridades Seis de la mañana Cuarenta y diez minutos Seis cuarenta y uno Avanzamos en Toca Noticias Muy bien Y a esta hora Estamos en contacto Con la Secretaria De Desarrollo Económico Marisol Ruiz Que nos tiene Información importante Para los fusagasugeños Luego del desarrollo Del decimo octavo Festival Nacional De Orquídeas Que se realizó En la ciudad Jardín de Colombia También después De dos años De no realizarse Buenos días Secretaria ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenos días Muy bien ¿Ustedes qué tal? Divinamente secretaria Y ahora mejor Que le escuchamos Cuéntenos un poco Sobre ese balance Que podemos entregarle A los fusagasugeños De este festival Que se presentó En esta Semana Santa Bueno Realmente Tuvimos un éxito total Tuvimos Muchas fruces De visitantes No solamente En el parado turístico Donde teníamos La exposición nacional Sino nosotros juntos Donde teníamos también Varios de nuestros Emprendedores Expositores Ofretando sus productos Una gran afluencia De público Especialmente En las horas De la tarde En todos los días Bueno Con excepción De ayer Por la lluvia Pero el resto Sí Todo el día Es una muy buena Afluencia Y una satisfacción Por parte De los expositores De dos millones De postres Y en el parado turístico De una ganancia Que se venden De mañana internacional ¿Se tiene algún cálculo Aproximado Hacia lo que fue De una gran afluencia De una gran afluencia Aquí lo que vale la pena De una gran afluencia 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 Al aire Toca Noticias En Toca Noticias La vibración deportiva Bueno Y con la energía Del deporte Damos inicio También a esta hora Cuando son las 6.50 Minutos En la mañana Con Mario Roa Que nos tiene Toda la información De los deportes A nivel nacional Y también a nivel De territorio Oiga Desafortunadamente Le quitaron El invicto Al Atlético Nacional Si Pues Águilas Doradas Desafortunadamente Le quitó el invicto Al Atlético Nacional Eh De Pues Perdió Uno por cero La mayoría De compromisos De este fin de semana Esa fue la tendencia ¿No? Uno por cero Fue La mayoría De los compromisos De este fin de semana Mire Recordemos Que la fecha 16 Inició el pasado viernes Cuando Santa Fe Perdió Contra Alianza Petrolero Uno por cero Once Caldas Venció uno por cero A Cortulua En el Palo Grande Manizales Tolima Cayó uno por cero Frente al Pasto En el Murillo Toro La equidad Le ganó uno por cero A Jaguares Junior Le ganó dos por cero A Bucaramán En Barranquilla Águilas Doradas Venció uno por cero Al Atlético Nacional Y le quitó el invicto Ayer Deportivo Pereira Se hizo sentir Y Millonarios También perdió Uno por cero Esto si salió Como dijo la canción América y Cali No ganaron Quedaron en empate Uno por uno Pero este compromiso El clásico Vallecaucano Que a propósito También le rindió Homenaje A Freddy Rincón Freddy Eusebio Rincón Valencia El partido Que se fue a tablas No se hicieron daño Cero por cero Fue Medellín Unió Magdalena Y hoy a las 7 y 40 A la noche Se espera Patriotas En Vigado Para cerrar Esta jornada Número 16 De la Liga Betplay Hasta el momento Como van las posiciones Nacional Le favoreció La pérdida O sea Todos los 13 En punta Perdieron Eso le favoreció Que ninguno Marcó Ni ninguno Se hizo a la victoria Quedaron tal cual Las primeras tres posiciones Ya clasificados Nacional Primero con 33 puntos Tolima Segundo con 32 puntos Y Millonarios Tercero con 37 Con 32 puntos Perdón Con 27 puntos En el cuarto lugar Está Medellín Con 26 puntos En el quinto lugar Junior Once Caldas Es sexto Con 24 puntos Bucaramanga Es séptimo Con 24 puntos Y en Vigado Es octavo Con 23 puntos Hasta ahí Aparentemente Los 8 clasificados Pero ojo Porque el noveno Es Alianza Petrolera Igualmente con 23 puntos La equidad Es décimo Con 22 puntos Santa Fe 11 con 22 puntos Y en la casilla Número 12 Jaguares Con 20 puntos Que hasta ahí Hasta esa casilla Tienen posibilidad De entrar a la pelea De los 8 De los 8 clasificados Vamos a ver Como les va Porque ya hay 3 cupos Asegurados Quedan 5 Y de los 5 Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Equipos Que están peleando Que están peleando Por esos 5 cupos O sea La mitad Se irán Y la mitad Quedarán clasificados En los 8 En los 8 de Colombia Como dicen por ahí Ya sin nada que hacer Esepatado Y 1 ganado En los últimos 5 compromisos Hasta el momento Vamos a ver Como le va En el desarrollo De estas 3 últimas fechas Que quedan En otras noticias Del fútbol profesional colombiano Oiga Desafortunadamente Falleció El Magic Arias El primer goleador colombiano En el torneo de ascensos Y el torneo de la B Pues el delantero Se destacó En Alianza Llanos Luego Su paso Por las divisiones Menores De Millonarios En las últimas horas Se conoció Que en Bogotá Falleció Magic Arias El exfutbolista Que se desempeñó Como delantero Y que supo ser El primer goleador Del torneo de ascenso En Colombia Disputado en 1991 Y que tuvo por nombre La Copa con Casa Pues Arias Era un ingeniero Agrónomo de profesión Nació en Girardot En el año De 1964 Su camino En el fútbol Comenzó en Millonarios Donde hizo parte De las divisiones Menores Posteriormente Sus primeros destellos Los pudo dar En el hexagonal De Lolaya Integrando el equipo Apuestas de Monserrate Con el que además Salió campeón Luego Llegó al equipo Alianza Llanos Para disputar El primer campeonato Del ascenso De Colombia En 1991 En el cual También destacó Y se proclamó Como el máximo Anotador Del torneo Con ocho Anotaciones Alianza Llanos Estuvo cerca De lograr De lograr el ascenso En dos oportunidades Quedando por detrás De Envigado En 1991 Y Atlético Will En 1992 Que terminaron Llegando a primera división Majid Arias Regresó al fútbol Aficionado Después de tres temporadas En Villavicencio Haciendo parte Del proyecto De la equidad Asimismo Siempre hizo presencia En el torneo De Lola Guerrera Saliendo goleador En la temporada De 1998 Y 1999 Con el equipo Organizador Entonces pasa en la tumba Al gran Majid Arias No sabía que era Girardoteño Nacido en Girardote En el año 1964 El goleador De la primera O de la división De ascenso Del fútbol Profesional Colombiano Oiga El que sigue imparable Lucho Díaz Porque su equipo Este fin de semana Clasificó A la final De la copa De la copa De Inglaterra Pues un nuevo elogio Para Lucho Díaz No se ha sentido Intimidado En lo absoluto Danny Murphy Leyenda Del Liverpool Resaltó las actuaciones Del futbolista Colombiano Con los Reds Pues Luis Díaz Se sigue causando Furrón en Inglaterra Con sus actuaciones En la cancha Por recientemente En las semifinales De la FA Cup Ante uno de los mejores Equipos del mundo Como lo es el Manchester City Del señor Pep Guardiola Pues el futbolista Colombiano jugó 84 minutos A un alto nivel Con desequilibrios Constantes Por la banda izquierda Y siempre superior En los duelos Del uno contra uno Pues ante esta soberbia Actuación La leyenda El Liverpool Danny Murphy Quien levantó Seis títulos Con la camiseta Del cuadro Reds Quien además Fue elegido Como el mejor Cuadrón de la temporada 2003-2004 Volvió a elogiar Al futbolista Guajiro En el programa Match of Day Pues el Ex futbolista inglés Destacó el físico Del exporto De 25 años Así como su manera De jugar Abro comillas Para él No supone Ningún esfuerzo Juega sin miedo Físicamente capaz Y rápido En ambos sentidos Está más de que Dispuesto a trabajar Además Corre por detrás Cuando tiene el balón También ayuda A Robertson Cuando Sterling Le supera Es exactamente Lo que Klopp Adquiere de sus hombres De banda Resaltó Este exjugador Así que pilas Porque el Liverpool Jugará la final Contra el Chelsea De la FA Cup Repitiendo la definición De la Corabao Que se quedó En manos De los rojos Mientras tanto En la Premier League El próximo partido Será ante frente Al Manchester United De Cristiano Ronaldo Dando inicio A la recta final De la liga Que se disputa Con el Manchester City Así que estaremos Muy pendientes De este compromiso Para ver A nuestro Lucho Díaz En acción 6 de la mañana 57 minutos 657 Los deportes También Hacen parte De Toca Noticias Al aire Toca Noticias Conéctate A nuestro Facebook Encuéntranos Como Toca Fusa Para que disfrutes De nuestra transmisión En vivo Te enteres De las noticias Y haz tus denuncias Para que sean escuchadas Toca Noticias Todas las noticias Y antes de irnos A la pausa comercial Estén muy atento Porque al regresar Estaremos con la alcaldesa De Venecia Luz Adriana Ariza Hablando acerca De cómo pueden acceder A las tierras En propiedad A través de las diferentes Rutas jurídicas Establecidas Para los habitantes Y campesinos De allí De Venecia De igual manera Estaremos hablando De cómo tienen Que estar Los motociclistas Marcados Para poder ingresar A la capital De la república Porque a partir De hoy Es que se inicia Esa parte Y además En el Tolima Más de 200 mil Vehículos Han ingresado A la capital Tolimense Luego de este Puente festivo Con esta y más noticias Estaremos retornando Luego de este pequeño Corte comercial 6.59 A partir de la semana Del 18 de abril Vía 40 Express Iniciará las obras En las intersecciones Jaibaná y Cucharal En Fusagasugá Que generarán cambios En la movilidad Al ingreso Y salida del municipio Te invitamos A estar atento A la señalización De obra La vía Novilleros Estará habilitada Para el tránsito De vehículos livianos Y las conectantes De ingreso De Jaibaná y Cucharal Funcionarán Para los vehículos De carga Para construir Un mejor futuro Hay que trabajar En el presente Gracias por tu comprensión El tercer carril Bogotá Girardot Es un proyecto De la Agencia Nacional De Infraestructurani Y la concesión Vía 40 Express La Unidad Médica Naturista La Ortiga Blanca De la calle 22 Número 11B26 Frente al almacén Éxito Fusagasugá Línea fija 867-2104 Celular 315-311-7023 Whatsapp 315-634-00 Le invita a curarse De cualquier enfermedad A través de la ciencia natural Recoja la muestra De orina en ayunas Para analizar su salud Estamos en la calle 22 Número 11B26 Frente al almacén Éxito Fusagasugá Línea fija 867-2104 Celular 315-311-7023 Whatsapp 315-634-00 Unidad Médica Naturista La Ortiga Blanca En pocas palabras El mejor regalo Para su salud El desminado humanitario La reconstrucción de carreteras Casas comunales Centros de salud Y puentes Proyectos para el desarrollo rural Que promuevan La protección del medio ambiente O proyectos que impulsen La sustitución De cultivos ilícitos Son algunos de los trabajos Obras y actividades Que pueden contribuir A la reparación De los daños causados En el conflicto armado Los TOAR Son una oportunidad Para mejorar La vida de las comunidades JEP Es tiempo de restaurar ¿Sabías que un pitillo Que se fabrica en un minuto Tiene una vida útil De aproximadamente 20 minutos Y tarda más de mil años En descomponerse Una vez es desechado? ¿Realmente los necesitas? En CERFUSA ESP Te invita a decirle No al pitillo Porque las mejores decisiones Están libres de plástico En CERFUSA ESP Con la fuerza de la gente Conéctate a nuestro Facebook Encuéntranos como Tocafusa Para que disfrutes De nuestra transmisión en vivo Te enteres de las noticias Y haz tus denuncias Para que sean escuchadas Toca noticias Todas las noticias Oiga mijita Venga pues pa'ca No me dijo pues Que tomara Fortamaxin Si Fortamaxin es lindo Lindo Jarabe Fortamaxin Un producto exclusivo Del Centro Naturista La Casa Verde Jarabe Fortamaxin Pira gratis 15 tabletas De la super vitamina Fortamaxin Carrera octava Número 959 Diagonal a la oficina principal De Movistar Teléfono 322-349-3546 En Fusagasugá Fusagasugá se actualiza Después de casi 10 años Se realizó un proceso De actualización catastral Con enfoque multipropósito Que hará de Fusagasugá Una ciudad más competitiva Beneficiando a toda la comunidad Por lo anterior Muchos predios Tendrán cambios En el valor De su impuesto predial Si es su caso Y tiene alguna inquietud Envíela al correo electrónico Atencióncatastro Arroba Fusagasugá O comuníquese al teléfono 886-8181-131-131-132 Recuerde que también puede erradicar Su inquietud presencialmente En el primer piso De la alcaldía De Fusagasugá Con la fuerza De la gente Toca noticias Todas las noticias Los tanques De almacenamiento De agua Son una forma efectiva De garantizar La reserva Del recurso hídrico Cuando se presente Interrupción del servicio En CERFUSA ESP Recomienda realizar Mantenimiento frecuente A los tanques de reserva Con el fin de evitar Acumulación de sedimentos Y aparición De microorganismos ¿Y tú Ya tienes tu tanque De reserva? En CERFUSA ESP Con la fuerza De la gente Es hora De progresar Aquí confiamos En su negocio Fundación De la mujer Le brinda siempre El apoyo Visítenos en la oficina Morada más cercana O llámenos al 311-291-9191 Recuerde siempre Que apoyamos su negocio Fundación de la mujer ¿Qué es el dengue? Es una enfermedad viral aguda Que puede afectar A personas de cualquier edad Especialmente Niños y adultos mayores ¿Dónde se reproduce? En lavaderos Sin mantenimiento Fuentes de agua Floreros con agua Botellas Llantas Materas Y latas vacías Si tiene dengue No se automedique Ingiera abundante líquido No use aspirina Su efecto Puede provocar Hemorragias Acuda inmediatamente A la institución de salud Cortémosle Las alas al dengue Hospital San Rafael Hospital de Fusagasugá Hospital humano Hospital comprometido Al aire Toca Noticias Lo que pasa en el Zuma Paz Lo conoces primero en Toca Noticias Toca Noticias 7-4 minutos en la mañana Y a esta hora Estamos en contacto Con la alcaldesa Del municipio de Venecia Luz Adriana Ariza Que nos tiene información Sobre los predios Y la gestión Que es bien importante Para que los campesinos Que no han podido Legalizar sus predios Lo puedan hacer A través de vías Jurídicas establecidas Alcaldesa De Venecia Luz Adriana Ariza Doctora Buenos días Buenos días A todas las personas Que hacen parte De Toca Noticias De verdad que Primero quiero darle Gracias a Dios Por estar acá Por estar hoy En este bello municipio Como alcaldesa Y claro que sí Contarles Que iniciamos Un proceso De la formalización De la propiedad rural En una articulación Con la Secretaría De Agricultura Desarrollo Rural Y la Inmobiliaria De Quindinamarca Este es un proyecto Esta es una meta De nuestro plan De desarrollo Compromiso Y firmeza Por Venecia Estaremos articulados Y pues Todo va encaminado A que podamos Nosotros Poderles ayudar Y apoyar A los campesinos Y productores rurales Que Que reduzcamos Ese alto nivel De informalidad Que tiene La tenencia De tierra En este municipio Esto es algo Que beneficia Tanto A los propietarios Como al municipio También Muy bien De qué manera Entonces Cuáles son las vías Que más Vieron O que Identificaron Que pueden ser Utilizadas Para garantizar Jurídicamente La tenencia En propiedad Pues jurídicamente Hemos hecho Ya la primera La primera reunión Con todos Los campesinos Con todos Con todas Las personas Nosotros Somos un municipio En 65 Casi 70% De la ilegalidad De los De los Previos Por eso Es que El municipio Es un municipio Con pocos recursos Propios Entonces Desde que Iniciamos Nosotros Esta administración Nos hemos dado A la tarea De buscar Todos los medios Para poder ayudar A legalizar Ya que Pues la comunidad Tampoco tiene Los suficientes recursos Para pues pagar Entonces Estamos en una articulación Con la Secretaría De Agricultura La inmobiliaria Y poder reducir Los costos Pero pues Jurídicamente Ya serán Nuestros abogados Los que mirarán Cómo Iniciarán Y cómo será De qué manera Será mejor Actuar En cuanto a La legalización De predios También quiero Contarles Que tenemos También un convenio Ya establecido Con la Secretaría De Gobierno Del departamento Para legalizar Predios rurales Y predios Del estado Todos son Las instituciones Educativas Y todos los predios Que no Tampoco se tienen Legalizados En Un 80% El municipio Tiene los predios También Sin legalizar Entonces También iniciamos Un proceso De legalización De todos los predios Del municipio Eso es una excelente noticia También para la administración Municipal Porque generaría En el plazo futuro O en tiempo futuro Ingresos interesantes A través de Los impuestos Correspondientes Pero también hay que Resaltar lo siguiente Y es que la gente Necesita garantizar La tenencia De la tierra Para poder acceder A los mismos beneficios Que brinda Tanto la gobernación Como la administración Municipal De otra parte Alcaldesa Nos parece Muy importante El ejercicio Que usted viene Realizando En esta parte ¿Cuántos son Los predios? Hablaba de un porcentaje De 80% Del 80% De El reporte De predios Que tiene la administración Que están sin legalizar Pero se destacan ¿Cuáles? Principalmente Que serían Los importantes Para legalizar En este periodo Nosotros Iniciaremos Un proceso Con los predios Valvidos Tenemos Dos predios Sobre todo Muy grandes De la hacienda Hungría Uno de los predios Más grandes Del municipio Y del cual Dependen Cien 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 Propietarios Que fueron Distribuidos Este predio Pero pues Que no cuentan Con una legalidad Entonces Iniciaremos Con estos predios Valvidos En las veredas Altas Que es donde Más Están Los predios Inlegalizados Muy bien Cambiando Como usted También Lo decía Es apoyar También Al campesinado Las personas Que día a día Producen Esta tierra Y que puedan Obtener créditos Que puedan Obtener Todos los beneficios Que les da El Estado Pero pues Con una legalidad Muy bien De otra parte Cambiando un poquito De tema Frente a la ola Invernal ¿Cómo le ha ido A Venecia? Ha sido difícil Pero 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 no imposible Yo digo que Somos privilegiados A pesar Del invierno Pero Nos hemos mantenido Nuestras vías Sobre todo Las vías Terciarias Son Difíciles Pero pues No Sin ninguna Novedad Sin ningún Cierre Definitivo De una vía Con nuestra Maquinaria Con el apoyo Del departamento Y del Incú Hemos podido Mantener las vías Hoy Nosotros Hace ya 8 días Tenemos la maquinaria Del departamento Afinada por 30 días Para hacer Un mantenimiento De las vías Terciarias De las partes Altas Y estamos Trabajando en conjunto Con nuestra maquinaria Y la del departamento Muy bien Alcaldesa ¿Cómo va ese proceso De gestión Cumpliendo metas Dentro del plan De desarrollo? No ha sido fácil Y yo siempre lo digo Y no nos excusamos En COVID Ni en la ola Invernal Y en eso Pero También siento Que hemos podido A pesar de todas Estas dificultades Hemos podido Traerle a Venecia Muchas cosas Hoy estamos En un proceso Ya en un 70% Del coliseo De deportes Un proyecto Que fue De caminado Del plan De desarrollo Desde mi plan De gobierno Siento que En este año Entregaré Un coliseo De deportes Que se lo merece Del municipio Como otras obras Que estamos Encaminadas Tenemos ya Los estudios Y diseños Del parque Estudios y diseños De la plaza De mercado Iniciamos con Lo de la casa De la cultura Tenemos Asignados 1200 millones En placabuellas Que ya iniciamos La construcción De estas placabuellas Por el IDACO Nos aprobaron Siete placabuellas De las cuales Ya se hicieron Andenes Aquí en el casco Urbano Proyectos Que tenemos Y que ya Hemos podido Ejecutar A pesar de Todas las Dificultades Que hemos tenido Y proyectos Que vendrán De aquí Que todavía Nos resta Dieciocho meses De poder estar Acá en la administración Y dejar Una huella En este municipio Justamente Le iba a preguntar Eso ¿Cuál es el porcentaje Del cumplimiento De metas De su plan De desarrollo? Estamos En una De evaluación Del plan De desarrollo Pero si Hemos Llevado A un Seventa Por ciento De cumplimiento De las metas Del plan De desarrollo Muy bien Alcaldesa Y esperamos Que pueda Alcanzar Verdad Que fue Algo Muy bonito Y Dios También Nos dio Un clima Excelente Calentó Todos los días Hasta el día Sábado Fue el día Que cayó Un aguacero Pero Del resto Todos los días Calentó Pudimos Pudimos Participar De todos De la iglesia Teniendo En cuenta Pues Todo Que la comunidad Y que toda La población Que viene Hiciera parte De esta Celebración Decretí Leite Caldía Jueves Viernes Y sábado Para que Estuviéramos Enfocados Los católicos A Nuestra Semana Santa Muy bien Alcaldesa Muchas gracias Por estar Con nosotros Y por brindarnos Esta información Tan importante Para los campesinos Del municipio De Venecia Y también Para los habitantes Del municipio Del casco urbano Porque Es bien importante Poder avanzar Justamente En estas obras Y en este desarrollo En el que usted Lo está encaminando Mil gracias Por estar con nosotros En Toca Noticias Muchas gracias A todos Por darme la oportunidad De estar hoy al aire Y contarles Todos los proyectos Y lo que viene Para el municipio Quedándose en muchas cosas Que de pronto Más adelante Pudiéramos tener Otro espacio Y poder contar Todo lo que Tenemos a través De la Secretaría De Agricultura De Ambiente Y de todas las secretarías Del departamento Que también Nos han apoyado En muchos programas Que hemos podido Avanzar Y poder darle El cumplimiento A nuestro plan De desarrollo Muy bien Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y claro Que estaremos Más adelante Con usted Otra vez En otra entrevista 714 minutos En la mañana 714 Al aire Toca Noticias Conéctate a nuestro Facebook Encuéntranos como Tocafusa Para que disfrutes De nuestra transmisión En vivo Te enteres de las noticias Y haz tus denuncias Para que sean escuchadas Toca Noticias Todas las noticias La Nota de Salud Presentada por el Centro Médico Naturista La Ortiga Blanca El doctor José Manuel Tenjo Única sede En Fusagasugá Diagonal Al Almas En Éxito Info 315 311 7023 Por esta frecuencia Hablemos de botánica Hablemos de salud Porque su salud Es nuestra mayor riqueza Escuche Nuestro Consejo Natural Una presentación De la Unidad Médica Naturista La Ortiga Blanca En la calle 22 Número 11B26 Frente a Almacenes Éxito Fusagasugá Teléfono 601 867 2104 Celular 315 311 7023 Whatsapp 315 634 00 Hablemos de botánica Hablemos de salud Para todos nuestros oyentes Buen día Buen comienzo de semana Después de la Semana Santa Los saludamos muy cordialmente Esperando que toda la familia colombiana Esté escuchando Toca Noticias El informativo Más interesante aquí Del centro del país Saludo especial Aquí a los periodistas Locutores En fin A todos los directivos De esta prescribiosa emisora Y gracias Por darles a ustedes La oportunidad De escuchar el consejo natural Que siempre les ofrece El mejor regalo Para su salud Esta semana Vamos a hablar De un problema De la sangre Como lo es La anemia Si usted ya está Diagnosticado Las ayudas Siempre Estos complementos Que pueden servir En bien de la salud De nuestros oyentes Así que Toman a Francisco Lecero Los micrófonos De este importante noticiero Sin antes recordarles Que nuestra línea telefónica Es el 601-867-2104 Para que pida mayor información Sobre los tratamientos De este centro médico Y también Estén enterados De los servicios Que les ofrecemos A todos ustedes Bienvenido médico Hablamos de anemia Aquí en Toca Noticias Bueno, sí Muchas gracias Don José Manuel Vamos a tener en cuenta Lo siguiente Vamos a hablar Sobre lo que es la anemia ¿Qué es la anemia? Prácticamente La anemia es O se define Como una disminución De los números De glóbulos rojos O hematíes En la sangre O en los niveles De hemoglobina Frente a los valores normales ¿Pero qué es eso? Es prácticamente La pérdida De las células Propiamente sanguíneas En nuestra sangre Y va a quedar Más diluida La sangre Va a quedar Mucho más plasma Que células sanguíneas Ahora Esta función De los glóbulos rojos Células sanguíneas Es transportar oxígeno En la sangre Y se va a liberar En distintos tejidos Ese oxígeno Está generalmente Unido A Al hematocito Que está unido A la hemoglobina Ahora La anemia Puede ser la manifestación De una enfermedad Hematológica O una manifestación Secundaria De otras enfermedades ¿Sí? Hay ciertos tipos De anemias Que pueden ser graves De larga duración Y potencialmente mortales Si no se diagnostica Y no se trata Eso es lo que tenemos Que tener en cuenta Generalmente Ahora ¿Cuáles son los síntomas De una anemia? La anemia Puede instaurarse De una forma O aguda O crónica Y los síntomas Son distintos En función Precisamente De la rapidez Con que aparezca Vamos a explicar Una anemia Muy ligera Comienza a manifestarse Con una disminución De la resistencia El ejercicio físico Va a tener Taquicardia Dificultad respiratoria Pero si se vuelve Más intensa Estos síntomas Se van a acentuar Y le dicen Con mínimos esfuerzos Incluso en reposo Asociándose A cansancio extremo ¿Qué significa? Que si es algo Muy suave Usted simplemente Va a estar Haciendo su ejercicio Pero se va a sentir Un poco más fatigado O más ahogado Pero si la anemia Es mucho más fuerte Usted simplemente Viendo televisión Estando sentado Va a tener Los mismos síntomas Y bastante cansancio Todos no son iguales ¿Sí? Algunos pueden estar pálidos Otros pueden tener Desmayos Otros pueden tener Otros síntomas Como palpitaciones Pero son Dependentes A cada persona Vamos a hablar Un poco de botánica Un poco de salud Con el doctor José Manuel Y ya regresamos Que bueno Consumir El ajonjolí Que rico Se puede hacer En infusión O una cucharadita Diaria Sería interesante La jalea real Ojalá allí Recogida del apiario Una cucharada diaria Sería importante Para usted Amigo Que ya está Diagnosticado Con anemia Vamos a hablar De un batido O un jugo Vamos a coger Dos hojas De repollo Ojalá del morado Una zanahoria La lavamos previamente Allá vamos a ir A la licuadora Una cucharadita De perejil Puede ser Del liso O crespo Y unas cuatro Hojas de espinaca La licuamos En un pocillo Con agua Muy bien Después de que La colamos Y tomamos Este juguito Ojalá En las horas De la mañana Es importante Tomarlo Hasta que usted Encuente de mejoría Cualquier inquietud En este comienzo De semana Sobre la hortiga blanca Puede hacerlo Al 601-867-2104 O visitarlos Personalmente Aquí en la calle 22 Número 11B26 La fuente Almacen Éxito Este espacio También lo puede Escuchar En Youtube O también En nuestra página www.laortigablanca.com Si usted está viviendo En Silvania En Granada Allí en Pasca Vive en Viotá En la región Del Sumapaz Región del Tequendama Allí en Cabrera En Arbelá En San Bernardo En la bella población De Pandi Puede acercarse Y pedir mayor información También en nuestra Línea celular El 315-311-7023 Amigos oyentes Un buen comienzo De semana Por esta frecuencia Hablemos de Botánica Hablemos de Salud Porque su salud Es nuestra mayor riqueza Escuche Nuestro Consejo Natural Una presentación De la Unidad Médica Naturista La Ortiga Blanca En la calle 22 Número 11B26 Frente a Almacenes Éxito Fusagasugá Teléfono 601-867-2104 Celular 315-311-7023 WhatsApp 315-634-00 Hablemos de Botánica Hablemos de Salud Al aire Poca Noticias Toca Noticias Tolima Cuando son las 7.21 minutos En la mañana Más de 200.000 vehículos Ingresaron al Tolima Durante esta Semana Santa Carolina Pues esto estuvo Acompañado De la estrategia Al Tolima Vamos Entre el día Y el 17 de abril Se recibió Una gran cantidad De turistas Que recorrieron Las vías del departamento Y adicional a ello Se les brindó También información Sobre los destinos Que podían visitar Allí en la región Durante esta semana Además de dar consejos De prevención Y de seguridad vial Precisamente el balance De esta Semana Santa La entrega Carlos Barrera Director Administrativo De Tránsito Y Transporte Del Tolima Saludo cordial Desde el Departamento Administrativo De Tránsito Y Transporte Este es el informe De movilidad Durante la Semana Santa Al Tolima Al Tolima Al Tolima Vamos Un total De 201.606 Vehículos Ingresaron Al departamento Mientras que salieron Del mismo 169.770 Registro Un aumento Considerable De 111.757 Vehículos Comparado con la Semana Santa Inmediatamente anterior Se impusieron Un total De 78 Órdenes De comparendo De igual forma Quiero agradecer El comportamiento De los actores Viales Especialmente De conductores Los cuales No se nos presenta En vías principales Ningún siniestro Vial con persona Fallecida Aisladamente Se presenta Un accidente De tránsito En la zona urbana Del municipio De Melgar Donde una persona Pierde la vida Y de igual manera Un menor de 5 meses En el municipio De San Antonio En sector rural Queremos también Decirle a los ciudadanos Del departamento Y del país Que se presentaron Un total De 12 personas Lesionadas En el año 2021 Mientras que En el año 2022 11 personas Resultaron lesionadas Por un número Igual de Siniestros También Solo daños En el departamento De Tolima 10 siniestros Viales Durante el año 2021 Mientras que Se presentaron 8 siniestros Viales Con solo daños En el año 2022 Presentándose Una disminución Del 2% Queremos resaltar La presencia Y agradecer La presencia Y el apoyo De las autoridades De la seccional De tránsito Y transporte De igual manera La policía nacional Departamento Tolima Metropolitana De Ibagué El ejército Nacional Y la fuerza Aérea Y demás Organismos de socorro Y las concesionarias Y las concesionarias Que estuvieron atentas Para apoyarnos En esta importante labor Así como también Los guardas De tránsito Y organismos De tránsito Del departamento Del Tolima Recuerden En la vía La vida nos une También la semana Santa El balance Que arrojó El centro Regulador De urgencias Emergencias De allí El Tolima Fue también Muy positivo Porque no hubo Ningún contratiempo A la hora De prestar Los apoyos Correspondientes A toda la red Hospitalaria Pública Y privada En los eventos Que se presentaron Y que dejaron Personas heridas Que fueron atendidas Y que otras Fueron remitidas A centros hospitalarios Dentro y fuera Del departamento Precisamente Jorge Bolívar Que es el secretario De salud Del departamento Del Tolima Entrega el reporte Buen día Desde la secretaría De salud Departamental Queremos dar el informe De lo sucedido En Semana Santa Toda vez que el centro Regulador De urgencias Emergencias Estuvo las 24 horas Del día Atento a cualquier situación El día 14 de abril Se presentó Un accidente Vía Boquerón Melgar Buceta Que se desplazaba De Bogotá A Palocabildo Con 13 personas Heridas De las 13 personas 5 fueron trasladadas A la ciudad de Bogotá Y el resto Fue atendido En el hospital Luis Poster De Melgar El mismo 14 de abril Se presentó Accidente de tránsito De dos motos En la vereda Chicuanbe Del municipio De Ortega Con tres lesionados Dos remitidos Para el hospital San Rafael Del Espinal Y uno para la clínica Avidanti El 17 de abril Se presenta Accidente de tránsito Vía Cajamarca Calarcá En este accidente Se ha involucrado Un vehículo Y una moto Hay tres lesionados Llevados para el hospital Santa Lucía De Cajamarca Con trauma En miembros Inferiores Así Damos el informe De los accidentes Que se presentaron Más el posible caso De intoxicación En el centro penitenciario Del municipio De Chaparral Donde fueron atendidos Por la Secretaría De Salud Departamental De Salud Departamental Registrándose De una situación Donde aproximadamente Cien personas Salieron afectadas Posiblemente Por una alimentación Que se presentó Con una intoxicación La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud Departamental Toca Fusa Para que disfrutes De nuestra transmisión En vivo De interés De las noticias Y haz tus denuncias Para que sean escuchadas Toca noticias Todas las noticias Y mucha atención Porque esta es la Programación De las oficinas Móviles De atención Al usuario De la concesionaria Vía 40 Express Para esta semana Hoy lunes 18 de abril De 9 de la mañana 4 de la tarde En el puente Mariano Ospina Pérez En la ciudad de Girardot El martes 19 de abril De 8 y 30 de la mañana 4 y 30 de la tarde En San Raimundo En Granada Miércoles 20 de abril De 9 de la mañana 4 de la tarde En el puente Mariano Ospina Pérez En Girardot Jueves 21 de abril De 8 y 30 de la mañana Mañana 4 y 30 de la tarde En la estación De servicio Puma De Subía En Silvania Y el viernes 22 de abril Desde las 9 de la mañana Hasta las 4 de la tarde En el puente Isla del Sol En Ricaurte Si desean Más información Sobre la vía 40 Express Puede comunicarse A la oficina De atención Al usuario De esta concesionaria Vía 40 Express Al 310 416 90 0 0 Avanzamos En Toca Noticias ¿Quiere que su finca Sea más productiva Y cuidar el medio ambiente? Se le tiene Pregúntele a su asesor Por Don Fortunato Su aliado en el campo Implemente las medidas Que su finca necesita Y adáptese a los cambios climáticos Contáctenos ya Al 311 291 9191 Y recuerde que en Fundación de la Mujer Apoyamos el desarrollo sostenible del agro Toca Noticias Todas las noticias Porque su salud es la mayor posesión Su alegría el mayor tesoro Y su confianza el mayor amigo La ortiga blanca le ayuda a tratar la artritis Artrosis Vértigo Asma Hemorroides Bronquitis Sinusitis U otra enfermedad Traiga su muestra de orina en ayunas A la calle 22 Número 11B26 Frente a almacenes éxito En Pusagasugá Ciudad Jardín Celular 315-311-7023 WhatsApp 315-63400 Unidad Médica Naturista La Ortiga Blanca En pocas palabras El mejor regalo para su salud Sí, señores, esta sí puede ser Cabilo hace un saque espectacular La recibe Juanfer La entrega Lucho Sí, Lucho Gametea Le hace un pase espectacular ¿A Bambi? ¿Bambi? 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 ¿Se tiene bien? No necesitas ser el mejor jugador de fútbol Para ser un ganador Solo necesitas jugar la Lotería de Bogotá Hoy hay un nuevo millonario en Colombia Felicitaciones al ganador del premio mayor De los 9 mil millones de pesos El número ganador fue el 3027 Serie 174 Sigue jugando y ganando La Lotería de Bogotá La que más billete da Vigilado Super Salud Vive en abril La temporada de ofertas En Catronics No te pierdas las ofertas Que solo vas a encontrar en Catronics Durante el mes de abril Ofertas increíbles En televisores Celulares Computadores Videojuegos Nevenas lavadoras Y electrodomésticos de cocina Catronics Pansión Tecno Al aire Toca noticias Toca noticias De Colombia Pues mucha atención Porque hoy 18 de abril Los colombianos Que tienen motocicleta Pues tienen que tener Algunas medidas Importantes Si van a ingresar A la capital de la república Ya que A partir de hoy lunes Los motociclistas Deberán cambiar Las letras de placa De sus cascos Y desde el jueves Tendrán restricción Para llevar parrillero O acompañante Pues durante la semana De Pascua Iniciará la implementación De las medidas Para regular El uso de motocicletas En Bogotá Que habían desatado Manifestaciones En la ciudad Por parte de los usuarios De este tipo de vehículos No olviden Que la nueva normativa Y evite multas De las autoridades Pues la primera medida Que empezará a ser efectiva Desde hoy lunes 18 de abril Será la identificación De los usuarios Y pasajeros De motocicletas Pues de acuerdo Con el decreto 119 de 2022 Tanto los conductores Como sus acompañantes Deberán llevar Un distintivo Con la placa Del vehículo En la parte posterior Externa Del casco Esta deberá ser Una calcomanía O impresión Sobre fondo oscuro Y letra blanca Sin ningún elemento O diseño Que impida O que obstruya Su visibilidad Las letras Y los números Deben ser reflectivos Tipo areal Cuyo tamaño Será de 3.5 centímetros De alto Y un ancho De trazo De un centímetro El secretario De seguridad Aníbal Fernández Explicó Que la idea De la calcomanía Será que no se confunda Con el diseño Del casco Por lo que se recomienda Un borde reflectivo Que diferencie El espacio De los demás colores Y con este sistema Las cámaras de seguridad Van a poder identificar Más fácilmente Las motocicletas Pues la identificación En el casco Será obligatoria A partir del 18 de abril De 2022 Los conductores De motocicleta Tendrán la opción Si lo consideran Pertinente Pero únicamente Adicional a la del casco De llevar La identificación En el chaleco O indumentaria Con las mismas Características Cuyo tamaño mínimo Será de 9 centímetros De alto Por 4 centímetros De ancho De cada letra O número El secretario De seguridad También explicó Que no habrá Periodo pedagógico Debido a que La divulgación De esta norma Se realizó Durante las semanas Previas Por lo que A partir de hoy Lunes Se impondrán multas En el caso De la restricción De parrillero Puede llevar Incluso A la inmovilización Del vehículo Quienes incumplan Estas normas Podrán ser sancionados De acuerdo Al numeral C24 De la ley 10 de 1383 De 2010 Con multa Equivalente A 15 salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes El conductor Y o propietario De un vehículo Automotor Que incurra En coincidir Motocicleta En conducir Motocicleta Sin observar Las normas Establecidas Es decir Pagará Alrededor De 500 mil Pesos Las manifestaciones Desatadas A raíz del anuncio De las medidas Retrasaron La entrada En vigencia De esta restricción Del parrillero La cual Va a empezar A regir A partir del próximo 21 de abril Bajo diferentes Excepciones Además lograron Adicionar excepciones Como los conductores Elegidos Y las mujeres Es decir Que desde las 7 de la noche De ese día Y hasta las 4 de la mañana Del día siguiente Sucesivamente De jueves A sábado Los motociclistas No podrán llevar A acompañante hombre Así se hará Hasta el 30 de junio Cuando llegue el momento De evaluar Estas restricciones Y el impacto En la seguridad De toda la ciudad Las excepciones Son los vehículos Automotores Tipos motocicletas Pertenecientes A la fuerza pública Organismos de seguridad Del estado Policía judicial Autoridad de tránsito Y transporte Y organismos de emergencia Y socorro Y prevención De salud Recuerde que los vehículos Automotores Tipos motocicletas Utilizados por personal De seguridad privada Que se encuentren En ejercicios Y funciones Cuyos ocupantes Deberán portar Las correspondientes Identificaciones oficiales Que incluyen Carnet de uniforme Establecido oficialmente Por la empresa Además de la autorización Vigente De la superintendencia Vigilancia Y seguridad privada Y los vehículos Automotores Tipo motocicleta Que transporten Personas en condición De discapacidad De conformidad Con lo previsto En esta ley Y en la resolución Dada por el ministerio De transporte Y los vehículos Automotores Tipo motocicleta Que son utilizados Por personas Que prestan servicios Para aseguradoras Y personas jurídicas Que tienen como finalidad Brindar asistencia De conductor elegido O asistencia Técnica automotriz Para lo cual Los encargados De prestar Dichos servicios Deberán portar La identificación Que los acredite Y exhibir En su indumentaria El tipo de servicio Que prestan En aras de permitir A las autoridades Identificarlos como tal Muy bien 734 minutos En la mañana 734 Y pues justamente Esa es la información Que se destaca Para poder ingresar A la capital Sabemos que Muchas personas Desde las diferentes provincias Que son cercanas A la capital De la república Utilizan el transporte De la motocicleta Para ingresar Necesitan Prestar atención A eso que se les ha mencionado Anteriormente Para que puedan Tener la señalización Correspondiente Y seguir las reglas Y normas Establecidas por la alcaldesa De Los Capitalinos 735 minutos En la mañana 735 Al aire Toca noticias Toca noticias De Fusagasugá Muy bien Y entramos en contacto Con la empresa De servicios públicos De Fusagasugá En CERFUSA Con la jefe De la división De aseo Claudia Camelo Buenos días Muy buenos días A todos los oyentes Y a todos los que nos Escuchen el día de hoy Se han presentado Unos casos Que han sido bastante Diríamos Fuera de lo común Han quemado Justamente varios Contenedores de basuras En el municipio De Fusagasugá Y pues eso ha causado Un poco de indignación Es inaudito Que la gente No tenga la conciencia Suficiente Para tener el cuidado De estos contenedores Al respecto ¿Qué dice O qué manifiesta La empresa De servicios públicos? Sí Lamentablemente En esta Semana Santa El día jueves Y el día sábado Tuvimos quema De contenedores Se quemaron Dos contenedores En la carrera Cuarta Con calle Quinta Y nos quemaron Dos contenedores También En el sector Gaitán Es pues Muy desconsolador Para nosotros Pues ver la quema De estos contenedores Teniendo en cuenta Que son para uso Y beneficio De la comunidad Sabemos que En su mayoría Pues los sectores Más vulnerables Han sido Los de la Comuna Norte Es donde más Vemos quema De contenedores Vandalización Y pues a pesar De las campañas Que se hacen Desde Cercusa Como lo es La ruta Del Mapache Quien está Pues no solamente Ahorita En colegios Y en sectores Se ve la vandalización Y prácticamente Ya llevamos Más o menos Como un conteo Mensual Con quema De estos contenedores Pues el mal uso Primeramente De la comunidad Que en ese momento Está sacando Sus residuos Su basura En las frecuencias Pues no establecidas Por la empresa Hacen uso indebido De los contenedores Esto es un llamado También de atención Debido a que no podemos Sacar muebles Colchones A esos contenedores Mi Cercusa Cuenta con un servicio Especial De recolección El cual usted Paga 5.600 pesos Por unidad Si tiene un colchón Llama a la empresa Y se le Carga la factura 5.600 pesos Y recomemos ese colchón A domicilio Es un servicio Personalizado Que presta la empresa No deben sacar Esos colchones Y esos muebles Al pie de los contenedores Debido a que Esto genera Que otros usuarios Y otras personas Hagan un cúmulo De residuos En Alrededor de los contenedores Muy bien Pero también Usted mencionaba Que se habían quemado Ya teníamos Un conteo Durante un mes O durante varios meses ¿Cuál es el conteo De los contenedores Que se han dañado Se han visto afectados Por causa del vandalismo? En promedio Digamos que este mes Nos hemos afectado Con cuatro contenedores Nosotros llevábamos Mensual más o menos Están quemando Uno o dos contenedores Entonces en esta Semana Santa Habíamos vandalizados Cuatro contenedores Es también importante Entender que Posadasugá Pues es una ciudad Turística Y en épocas Como Semana Santa Mitad de año Navidad Festividades El volumen de residuos Crece aproximadamente Un 10% Entonces Pues es llamado También de atención A las familias Que reciben pues A sus Otros parientes De hacer un buen uso De las frecuencias O sea Tener también en cuenta La producción Per cápita De basura Que estamos Teniendo diariamente Y sacar la basura Pues en las frecuencias Nuestras casas También son de almacenamiento Si yo en mi casa No tuviera unas Canecas Para depositar la basura La regaría también En el piso No, ¿cierto? Es llamado A atención también A la ciudadanía Pues a cuidar Estos contenedores Que si bien es cierto Son para uso De la comunidad En este momento Tengo sectores Que pues Piguen a gritos Que les demos Contenedores En este momento Tenerguna no cuenta Con contenedores Para suministro Entonces Si Si un llamado Atención Muy muy fuerte Al cuidado De nuestros contenedores Porque finalmente Es para uso De todos Muy bien Entonces recogiendo Un poco Hay que sacar La basura En los días Y las fechas Establecidas En las frecuencias Sí señor En las frecuencias Que tiene Es decir Sacarlas una hora Dos horitas antes Para llenar los contenedores Para que el camión De la basura Lo recoja No se puede No se puede antes Porque esto Generaría Vectores Y otros animales Que también estarían allí Roedores Pendientes de la basura Si hay Si hay Materiales Grandes Como construcción Colchones Muebles Que vayan a sacar Tienen que llamar A la empresa Y solicitar Que les recojan Estos materiales Sí señor Hay algo importante Que me gustaría También resaltar Y es el lavado Que se está haciendo En los contenedores La comunidad misma No deja Que se laven Los contenedores Nosotros tenemos Un lavado de contenedores Donde pasa El carro de colector Pues Hace pues La disposición De los contenedores En el carro Y detrás De ese carro de colector Viene un carro Pues De menor capacidad Lavando los contenedores Pues Nos damos cuenta Que la comunidad No deja Acabo de pasar El carro de la basura Y ellos Sacan y van Y depositan la basura Pues en el contenedor Y no dejan lavarlo O sea Cuando ya encontramos El contenedor lleno de basura Otra vez Es imposible Para nosotros Lavarlo otra vez Entonces Sí es importante El uso Estricto De las frecuencias No solamente Para la recolección Sino para el lavado Correcto Todavía hay varias personas Que incluso En las mismas redes De la empresa De servicios públicos Manifiestan Su descontento Acaba justamente De escribirnos Un oyente Y nos dice Señores Toca buenos días Desafortunadamente Esos contenedores Están mal ubicados Donde se necesitan No se encuentran Y los colocan En los sitios Donde no deben De estar En los sitios Que mencionan La encargada De aseo De Enserfusa Está En el sitio O la olla Más grande Que tiene Fusagasugá A quien le van A cobrar Los contenedores Deben De analizar El sitio Donde se puedan Colocar Los mismos Contenedores Esta es una queja Que han colocado No solamente Este oyente Que nos ha enviado Sino también Hay varios Que han manifestado Que los contenedores No están cumpliendo Con la función Y con el objetivo Inicial Con que se habían Instalado Programado Colocar Al respecto Que tendríamos Que decirle A los oyentes No, no Mire Este es un trabajo Yo pues Trabajo mucho Con la comunidad Y yo les digo Mire Nosotros hacemos La ubicación Inicialmente Se hizo una Ubicación Digamos Estratégica De puntos críticos El objetivo De la contenedización Es los puntos críticos Mitigarlos Y se extendió Pues ya el año pasado Con un contrato Que pues Pudo proporcionar Mayor contenedización A la ciudad ¿Qué pasa? Que nosotros Los ubicamos Una vez se hace La recolección Quedan ubicados Donde pues Deben estar Los contenedores Es la misma Comunidad Quien corre El contenedor Quien lo mueve Quien lo desplaza Y pues Ellos dicen Yo no quiero Un contenedor Al pie de mi casa Pero ojo Entonces pasamos El contenedor Al frente De otra casa O lo movemos O los Unificamos todos Y cambiamos Pues la estructura Que ya En Ser Fusa había dado Entonces este es un trabajo Muy con la comunidad Entonces yo siempre Les pido la colaboración La comprensión El entendimiento Para poder Pues hacer un mejor trabajo Pero si ha sido Un poco difícil Por la cultura Pues lamentablemente Que tenemos En Fusa Muy bien De otra parte Es responsabilidad También del usuario Disponer de las basuras Como debe de ser ¿Cómo tiene que utilizar Entonces los contenedores? Tenemos tres contenedores Y somos líderes En Colombia Ojo En Colombia Hemos tenido visitas De la CRA La Comisión Reguladora De Agua Potable Y Sanamiento Básico Quienes nos Pues visitaron Nos felicitaron Nos dijeron Ustedes son el segundo Municipio en Colombia Que acata la ley Del Ministerio De Ambiente y Desarrollo Para la Contenerización Si ustedes dieron Un paso adelante Queremos ver Cómo va a ser ese ejemplo En Fusa Agasugada De Contenerización Y de buen uso Tienen el contenedor blanco Para disposición De material aprovechable Todo un material seco Plástico Cartón Vidrio Todo un material Que es seco Aprovechable Que va a tener Un segundo uso Tenemos un contenedor Negro Que es para el material Pues que ya está contaminado Como lo es El papel higiénico Toallas higiénicas Material que está contaminado Con comida Y que pues ya no tiene Un segundo uso Y tenemos el contenedor verde Que es para Todo el material Orgánico Orgánico Fusa Agasugada Pues a pesar de ser Provincia de Sumapaz Y casi capital de Sumapaz Tiene gran producción De orgánicos Entonces Es también muy difícil Ver cómo pues La ciudadanía A pesar de todas las campañas Deposita pues Los residuos Equivocadamente En los colores Que no son Entonces Yo creo que Si tenemos Iniciativa propia Y empezamos A tener actos De conciencia Por nuestra ciudad Y por nuestro Medio ambiente Creo que nos haríamos La vida muy amables Todos Y podríamos tener Pues una ciudad Más limpia Que ese es el objetivo Que también tenemos Desde este curso Muy bien Tenemos un oyente En estos momentos En línea Que quiere también Extenderle una pregunta Buenos días ¿Cuál es su inquietud? ¿Cuál es su nombre Y su inquietud? Buenos días Muy amable Mira Habla que 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 Tiempo Ni nada O el día Que corresponde Entonces ¿Qué pasa? Los han desplazado Y por lo menos Aquí en el sector De aquí De saliendo Para la Para la Pavimentada O sea La principal A uno A coger El transporte Han colocado Hay cinco Contenedores Ahí Uno tras otro ¿Qué pasa? Están sobre Las venas O sea Sobre la Sola peatonal Entonces Como muy bien Saben Aquí en Joby Pro Pues hay mucha Gente La mayoría Somos de la Tercera edad Gente con Bastón Con muleta Entonces ¿Qué pasa? Eso se complica Porque para Pasar ahí Por la Vía Por la Zona Peatonal Que debe Pasar Como dice El dicho El peatón Está invadido Con esos Contenedores Hay cinco Contenedores Seguidos Entonces Estoy hablando Acá Esto comprende Desde el Paseo Real Hasta la Principada La avenida Principal Por donde Entran las Bucetas Entonces Quería Pues informar Eso Porque Es decir Eso está Afectando Mucho Para Para El peatón Poderse Desplazar Le toca A uno Botarse Allá La calle Muchas veces Viene Subiendo La buseta Viene La otra Saliendo O subiendo O los carros Que vienen A surtir Los supermercados Entonces Está Complicado Eso Entonces Por favor A ver Si los desplazan A otros lugares Donde en realidad Los necesiten Y la gente Pues Les de buen uso Muy bien ¿Cómo Qué respuesta Le podríamos dar A esta oyente Ingeniera? Ese sector Se ha venido Trabajando Ya hace Un mes Porque ese sector Tiene también Un tema Que también Lo afecta Harto Y son las Son las discotecas Ahí hemos estado Haciendo ya Pues tres campañas Llevamos ahí Se han reubicado Los contenedores Pero la comunidad Vuelve y los desplaza Nosotros no podríamos Pues Anclar los contenedores A la vía Debido a que Pues esos tienen Que estar libres Para poder hacer La disposición En el carro contenedor Con el sistema Lifter Que cuentan Pues nuestros carros Compactadores Pues ya Digamos que Que se ha venido Analizando Y en este momento Se está haciendo un trabajo Con la Secretaría De Salud De gobierno De movilidad Como le decía La oyente No todo es bueno No todo es malo Hay cosas que se han optimizado Y hay cosas que tenemos Por mejorar Y el tema De la movilidad En Fusagasuga Pues es algo Muy cierto Y muy acertado Que dice la oyente Y se está trabajando Pues en tener Una ubicación Pues exacta Pero pues necesitamos Mucha colaboración De la comunidad Se espera A mediados Del segundo semestre Poder tener Digamos Un contacto Directo Debo decir Que los presidentes De junta Son las personas Que más Digamos Están dispuestas A colaborar Y a trabajar Junto también Con algunos Pedibles Y concejales De quienes esperamos La colaboración Para que esta Ubicación De los contenedores Pues no se vea Afectada nuevamente Porque pues como yo les contaba Hace unos instantes Se ubicaron los contenedores En puntos críticos O sorpresa Hoy tenemos Que la misma comunidad Ha corrido los contenedores Todos hacia el mismo sector Entonces Pues Se está trabajando En ese tema De que de verdad Entre todos Porque pues la demora Es que Cercusa Corre el contenedor A la ubicación Donde debe estar Y ya pues al otro día Amanece Pues en el lugar Donde está Bando Entonces Es bastante complejo Pero se está trabajando Y se está buscando Una estrategia Pues bastante fuerte Y consolidada Pues con todas Las áreas Que intervenimos ahí Como es movilidad Salud Gobierno Y pues el Cercuso Perfecto Jefe de la división De ASEO Claudia Camelo ¿Usted nos aceptaría Una invitación Aquí en estudio Para atender Varios llamados De la comunidad? Claro que sí Por supuesto Perfecto ¿Qué le parece Si el miércoles Nos vemos acá En Tocanoticias Y atendemos Varias respuestas De las comunidades Que han generado Durante este momento A través de las redes sociales? Claro que sí Lo revisamos Ahorita nos ponemos en contacto Y revisamos bien El espacio Perfecto Sí señora Sabemos que usted va A una reunión En estos momentos Que realizan Dos días lunes Así que le dejamos Para que usted pueda Atender sus obligaciones Estamos con la jefe De la división De ASEO De la empresa De servicios públicos De FUSA GASUGA En CERFUSA Claudia Camelo Mil gracias Por acompañarnos En Tocanoticias Con mucho gusto Feliz día Igualmente 7.49 minutos Vamos y avanzamos En Tocanoticias Al aire Tocanoticias Los protagonistas De la información Las voces autorizadas Están aquí En Tocanoticias Avanzamos en Tocanoticias Y llegó el momento De hablar De salud De conectarnos Con Relay Fendi Clínica Médico-científica Para el manejo Del dolor Y para preguntarle En esta mañana Doctor Palomino En los casos En el que el manguito Rotador Se encuentra afectado Se encuentra ya doliendo ¿A cuáles actividades O movimientos Pues está impedida Esta persona Doco Buenos días Muy buenos días A todos ustedes Hoy recordándoles Nuestra línea telefónica Para que la marque De una vez Si usted está cansado De tener Todos esos dolores Todas esas enfermedades 30910-8801 30910-8801 Lo que pasa Con el síndrome De manguito rotador Es que Se produce Una lesión En Una estructura Del hombro ¿A qué me refiero Con eso? El hombro Tiene varias estructuras Tiene tendones Tiene ligamentos Tiene bursa Tiene músculo Pero cuando hablamos Puntualmente Del síndrome Del manguito rotador Es que hay un problema Precisamente Ahí en la zona Donde está El manguito rotador Que es el que permite Que tenga movilidad El hombro Ahora bien ¿Cuáles son los movimientos Que restrenge? Pues todos los que tengan Que tener que ver Con el hombro Entonces no vas a poder Levantar el brazo No lo vas a poder Llevar hacia un lado No vas a poder bajar Cosas que tengas En la alacena arriba Si vas a levantar algo Vas a tener dolor En el hombro Así las bolsas Digamos que vas a levantar Las bolsas del mercado Estén abajo Si tienes que bajar un archivo O lo que sea De estas cosas Pues se va a producir Con esto es que una persona Que tiene un trastorno Un dolor en el hombro O un síndrome Manguito rotador Se restringe muchísimo La movilidad de los brazos Haciendo que desafortunadamente Dependa de un tercero O no pueda hacer Sus actividades normales No viva más Con todo este tipo De restricciones Contacte a los especialistas De Real Life En día Al 30910-80801 30910-80801 También se puede enterar De mucho más En salud Sin dolor Punto com La señora Rosalba Estaba literalmente Que no se aguantaba Más el dolor Así llegó allá A Real Life en D Y hoy Estos son los resultados El motivo de mi consulta Es que tengo problemas En el manguito rotador De mi brazo derecho Tengo dos tendones rotos Completamente destruidos Sentía mucho, mucho, mucho dolor Dos años aguantándome El dolor tremendo No podía mover el brazo Para salir a caminar Me tocaba que inmovilizármelo Porque el movimiento Pues me afectaba mucho Entonces ahorita ya Con estas Llevo seis terapias Con la de hoy Y le doy gracias Primero que todo a Dios Y luego acá A la clínica A la doctora A todas las niñas Que han sido muy humanitarias Muy buenas conmigo Muchísimas gracias Y Dios continúe bendiciéndolas Doctor Palomino En el caso de la paciente Que estábamos escuchando De la señora Rosalba A pesar de padecer Tanto tiempo Esta enfermedad Pues llegó a Real Life en D Y ustedes le dieron Una solución Lo más bonito De nuestro tratamiento Mira Cuando tú llegas A tu EPS Que te traten Una enfermedad En este caso Del hombro El primer manejo Que te van a dar Es analgésico El analgésico Lo que hace es bloquear dolor Y que disminuya dolor Pero a medida que va pasando El tiempo Como que la cosa No funciona ¿Sí? Después Te pueden combinar Con rehabilitación Con fisioterapia Esto Mejora un poco También la molestia Es más La recomendamos muchísimo Pero como que No es suficiente Y si finalmente No hay una mejoría Total De la De la Enfermedad O del dolor Pues te terminan Dependiendo De lo que hayan encontrado Llevando A una infiltración O a Un proceso quirúrgico Y todo lo que Conlleva tener Una infiltración Como por ejemplo Que comúnmente La hacen con corticoides Pues si se colocan Varios corticoides En el hombro Se va a esclerosar El tendón Y se va a romper O Si ya llegas A un proceso quirúrgico Pues de pronto Te va a quedar una cicatriz O se puede infectar Y todas estas complicaciones Pues nosotros Lo que hacemos Es utilizar terapias Como la onda de choque Que no es invasiva Genera O ayuda A regenerar el tejido También podemos utilizar Láser de alta intensidad Podemos utilizar O utilizamos Medicamentos Que no tienen químicos Que lo que hacen Es restablecer La continuidad O la Las características Del tejido Haciendo que Desinflame Que mejore la movilidad Pero lo más importante Que elimine el dolor Así que la gran recomendación Es marca ya Al 30910 8801 30910 8801 Rila Fendi Clínica Médico-Científica Para el Manejo del Dolor Atención profesional Y con sentido humano Allí en Rila Fendi Agenda Aparte su cita Al 30910 8801 30910 8801 Cedos acá en Fusagasugá En Girardote Neiva En Ibagué Bogotá Cali Pereira Medellín El número es el mismo 30910 8801 Real Life en 10 Volver a vivir Al aire Toca Noticias Lo que pasa en el Sumapaz Lo conoces primero En Toca Noticias Toca Noticias Y a esta hora Entramos en contacto Con Alejandro García Desde el Hospital San Rafael De Fusagasugá Que nos tiene Toda la información De los esquemas De vacunación Y del biológico Disponibles En la provincia Del Sumapaz Alejandro Buenos días Saludo especial Hoy es lunes 18 de abril Hoy es el Día Europeo De los Derechos De los Pacientes Así que importantísimo Toda la información Que tiene que ver Con la protección Y los derechos Fundamentales De los pacientes Ahí iniciamos Esta semana Después de Semana Mayor Semana Santa Semana de Reflexión Todo puesto En manos Del dueño De la vida Para seguir adelante Con toda la información Iniciamos Con la disponibilidad Del biológico Para Fusagasugá Pasca Y Tibacuy Iniciamos Con la carpa De vacunación En Fusagasugá En donde tenemos Disponibilidad Del biológico De Pfizer Para primera Segunda Y tercera dosis También Para gestantes Y menores De 12 A 17 años Y refuerzos Para mayores De 18 años También tenemos Disponible El biológico De Sinovac Para primera Y segunda Dosis De 3 A 11 años No olviden Los padres De familia Llevar El carnet De vacunas Y también El documento De identidad Del menor También tenemos Janssen Para primera dosis O única dosis Y refuerzo Para mayores De edad Nos desplazamos Ahora al municipio De Pasca Allí en Pasca Cundinamarca Tenemos disponibilidad Del biológico De Pfizer Para primera Segunda Y tercera dosis Para gestantes Y menores De 12 A 17 años Refuerzos Para mayores De 18 También Janssen Única dosis Y refuerzo Para Janssen Para mayores De edad Y ahora Vamos al municipio De Tibacuy Allí en el puesto De salud De Tibacuy Cundinamarca Tenemos disponible El biológico De Sinovac Para primera Y segunda dosis Para niños Y niñas Entre los 3 Y los 11 Años de edad Y refuerzo Para mayores De 18 También Janssen Única dosis Y refuerzo Para mayores De 18 años Esto En lo que tiene Que ver Con la disponibilidad Del biológico Información De servicio Para la comunidad En Fusagasugá Pasca Y Tibacuy No sin antes Recordarles Que ya el Ministerio De Salud Está haciendo La transición Para convertir La vacunación COVID En vacunación Convencional Así que Se ha iniciado El trámite Por parte Del Ministerio De Salud Y esperemos Que ya Lo hagan De manera Oficial En las próximas Semanas Así que Es información De servicio Para la comunidad Estamos muy atentos Y no olvidar También por parte De nuestra institución Les recordamos Seguir insistiendo En esas medidas De autocuidado Fundamental El lavado De manos Permanente Para prevenir Enfermedades También para prevenir El COVID Y por supuesto El distanciamiento Social Y también Estas medidas De prevención De medidas De autocuidado Que siempre Recomendamos A través De nuestra institución Información De servicio Un buen comienzo De semana Para todos Con muchísimo gusto Les informo Alejandro García Suárez Muchas gracias Alejandro Por la información Brindada Desde el Hospital San Rafael De Fusa Gasugá Para la provincia Del Sumapaz 7.58 minutos Avanzamos En Toca Noticias Al aire Toca Noticias Conéctate A nuestro Facebook Encuéntranos Como Toca Fusa Para que disfrutes De nuestra transmisión En vivo Te enteres De las noticias Y haz tus denuncias Para que sean escuchadas Toca Noticias Todas las noticias Como firmante De paz Los trabajos Las obras Y actividades Con contenido restaurador Me permiten aportar A la reparación Del daño causado Y en el proceso Repararme a mí mismo Lograr cambios Y buscar la reconciliación A través de la palabra Y aunque no ha sido fácil Poco a poco He podido reintegrarme A la sociedad Tú también puedes restaurar A través de los Toar Jeb Es tiempo de restaurar En Venecia Y Cabrera Cundinamarca Lo mejor en droguerías Venecia Farma Y Cabrera Farma Nuestra misión Es cuidar Su salud Y el bienestar De toda la familia Les ofrecemos Productos de calidad En farmacia Medicamentos Pañales Cuidado personal Completa línea Para bebé La mejor atención Productos de calidad Y los mejores precios Con toda la confianza Visita hoy mismo Venecia Farma Calle principal Entre la plaza principal Y el parque Y en Cabrera Farma Frente al parque principal Esquina Casa Cural Info 314-256-7211 Toca noticias Toca noticias Todas las noticias Vive en abril La temporada de ofertas En Catronics No te pierdas Las ofertas Que solo vas a encontrar En Catronics Durante el mes de abril Ofertas increíbles En televisores Celulares Computadores Videojuegos Nevenas Lavadoras Y electrodomésticos De cocina Catronics Pansión Tecno Inicia bien el año Paga tiempo Y ahorra Si cancela el impuesto predial Antes del 28 de febrero Recibirá el 15% de descuento Hasta el 31 de marzo El 10% Pagando antes del 29 de abril Ahorra el 5% Y en mayo Paga sin descuento Y sanciones Horario de atención De lunes a jueves 7 y media de la mañana A 2 y media de la tarde Y de 2 a 6 de la tarde Los días viernes De 7 y media de la mañana A 2 y media de la tarde Y de 2 a 5 de la tarde Reclame su recibo de pago Y cancele en los bancos O a través de Pago Seguro en Línea PSE Daniel Eduardo Niño Secretario de Hacienda Julián Mora Pineda Alcalde Esto es Futuro en Marcha En la Salle tendrás un lugar Para construir tus sueños hoy Puedes continuar tu formación Desde cualquier parte del país Y el mundo Decídete a alcanzar tus metas Con un posgrado virtual Inscripción gratuita Aprovecha este gran beneficio Y matrículate con los mismos precios Del 2021 Ingresa a www.lasalle.edu.co Y conoce nuestra oferta virtual Vigilada Mineducación Toca noticias Todas las noticias Eres pequeño Mediano O gran productor Y necesitas financiar Tus actividades productivas Con tasas de interés preferenciales Amplios plazos Y periodos de gracia Las líneas especiales de crédito Que ofrece el Banco Agrario Con recursos Finagro Son tu mejor alternativa Conócelas en www.bancoagrario.gov.co Pregunta por ellas En cualquiera de nuestras oficinas En todo el país O comunícate con la línea Contacto Banco Agrario 018000 915000 Aplican términos y condiciones Es con hechos Banco Agrario de Colombia Entidad bancaria Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia ¿Sabías que un pitillo Que se fabrica en un minuto Tiene una vida útil De aproximadamente 20 minutos Y tarda más de mil años En descomponerse Una vez es desechado? ¿Realmente los necesitas? En CERFUSA ESP Te invita a decirle no al pitillo Porque las mejores decisiones Están libres de plástico En CERFUSA ESP Con la fuerza de la gente Al que madruga le rinda el tiempo ¿Tiene varias vueltas por hacer? Tranquilo Ahorre tiempo y esfuerzo Con la app de Fundación de la Mujer Realice sus pagos en línea De forma segura Sin filas Y sin costo adicional Usarla es muy fácil Descárguenla en la tienda De Play Store Fundación de la Mujer Al aire Toca Noticias Toca Noticias De Fusagasugá Ocho o tres minutos En la mañana Y pues con un puente Bastante largo Que fue el puente De la Semana Mayor El puente de Semana Santa Pues los bomberos Voluntarios de Fusagasugá Tuvieron bastante trabajo Para ello El informe Que nos reporta A esta hora El comandante De la estación Del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fusagasugá Carlos Juan de Dios García Muy buenos días En Toca Noticias Buenos días Colaborar con la Iglesia El día sábado El día sábado Estamos pendientes También aquí Que registró Varias atenciones Aquí por parte De bomberos Y El domingo O sea Ayer Se pendiente Se pendiente En el sector De Boquemán Un inconveniente Con un vehículo Con una máquina Que no pasa Mayores Y se pendiente De vehículo Y se fue Para vías totales Sin saber Las causas ¿No? Y tuvimos Que al regreso Se atendió Una persona También De esquina De gránsis En el mismo sector De Chiranta Luego se atendió Tras la de un paciente Hace el hospital Y más tarde Se tendió Otro paciente Pero afortunadamente Pues la Por complicaciones Que podía La persona Faleció Eso fue el recorrido Que se hizo Fin de semana Durante la estación De La semana santa Y pues No hubo más Que la meta El tema De la Vida principal Pues Hubo bastante Vehículos Bastante Tanto Ya Jueves Como el día Viernes El día sábado También Arrector Vida de vehículos Importantes Ya Y ayer También Domingo Estuvo También Bastante Fluido El clima También Estuvo Bastante Lluyoso No se presentaron En el tema Demonstraciones Por el tema De la Vida Sin embargo Se estuvo Atención De los Afortunados Que se Descubren Por toda la ciudad Sin presentar Una Normalidad De ellos Perfecto Comandante Mil gracias Por brindarnos Toda la información Desde la estación De bomberos Voluntarios Del cuerpo De bomberos Voluntarios Del municipio De Fusagasugá Con nosotros Estaba el comandante Carlos Juan de Dios García Que nos brindaba Este reporte importante Mil gracias Por estar en Toca Noticias Mil gracias Muy bien De otra parte Y aprovechando El tema Confuso Agasugá El plan Retorno Hacia Bogotá Por parte De los viajeros Que disfrutaron De la Semana Santa Ha estado Marcado Por las diferentes Dificultades Que se registraron Por la vía Bogotá-Girardot Uno de los principales Destinos Elegidos por las personas En estos días festivos Carolina Y es que el principal Traumatismo Se presentó Por las obras Que se llevan a cabo En el túnel Sumapaz Lo que ocasionó Largos trancones Y cambios En el itinerario De los viajeros Que aspiraban A llegar a sus destinos Un poco más temprano Pero no solo fueron Estas las labores Las que demoraron El regreso De las personas A la capital De la república Ayer domingo Sino que también Se registró Un incendio De un vehículo Particular A la altura Del Alto de Canecas En el sector De Boquerón El carro Tuvo que ser Aislado A un costado De la vía Por la fuerte Conflagración Las autoridades Aseguraron Que no hubo Víctimas Que lamentar Por fortuna En total Fueron necesarias Cuatro máquinas De bomberos Para apagar Las llamas Y la policía Nacional Hizo presencia Allí también En esta zona Muy bien Ocho de la mañana Siete minutos Ocho Siete minutos Pues el tráfico Estuvo detenido Alrededor de una hora Mientras controlaban La situación Posteriormente Se dio paso A un carril Para evacuar La congestión vehicular Al respecto Las autoridades Dieron un parte Sobre el plan retorno Que se ha llevado a cabo Este fin de semana Pues fueron Ocho millones Quinientos Once mil Doscientos Treinta y cinco Vehículos En los que se movilizaron En la semana santa Pues un quince por ciento Más comparado Con la semana santa Del año inmediatamente Anterior En Bogotá General Juan Alberto Lineros Director de la policía De tránsito y transporte Director de la policía De tránsito y transporte De otra parte En Colombia En Semana Santa Fallecieron casi Cien personas En accidentes viales Carolina ¿Cómo es la historia? Es una noticia Es una noticia Muy lamentable Porque cerca De cien personas No regresaron A casa Tras perder la vida En accidentes viales Una de las zonas Con mayor ingreso De viajeros Se dio En las nueve vías Que dan entrada A Bogotá Y Soacha Hubo pico y placa Regional Y las autoridades Viales Estuvieron al tanto De cualquier situación Pues el aumento De movilización Fue del diez por ciento En Cundinamarca Fue lo que precisó La policía No obstante En el conglomerado vial Que fue estimado Por el plan Retorno De la semana mayor Noventa y tres Personas No regresaron A sus hogares Los accidentes En esta Semana Santa Apuntan a más De seiscientos Siniestros Con un resultado De noventa y tres Personas fallecidas Y setecientas Treinta y tres Lesionadas Fue lo que compartió El general Juan Libreros Director de la Policía de Tránsito Aún así A pesar de los números Los mandos De la fuerza pública Estiman que los Los accidentes Disminuyeron Y que hubo Un doce por ciento Menos de siniestralidad Además de un nueve por ciento Menos de fallecidos Es una cifra Bastante alta Noventa y tres Personas Y setecientas Treinta y tres Lacionadas Es una cifra muy alta Pero aún así Fue menos Que en años anteriores Muy bien Ocho o diez minutos En la mañana Ocho o diez minutos Lamentable los hechos Pero pues bueno Avanzamos también Con la información Y pues lamentamos Los hechos presentados Tras las muertes El fallecimiento De estos siniestros En todo el territorio nacional Pues en las noticias De Girardot Las autoridades De la ciudad De las Acacias Lograron frustrar El hurto De una motocicleta Y la detención De los supuestos responsables Quienes eran dos adolescentes Menores de edad Quienes portaban un arma De manera ilegal Pues el hecho Se presentó En la famosa Vía Nariño Sector del barrio La Esperanza Donde los dos adolescentes Que se movilizaban Una motocicleta Al parecer hurtada En el municipio De Melgar Intimidaban Con un arma A un hombre Haciéndolo descender De la motocicleta Para posteriormente Hurtarla En medio del forcejeo Con la víctima A los presuntos delincuentes La motocicleta No les encendió Por lo que optaron En llevarse la empujada Realizando una detonación Con un arma Para alejar a la víctima Sin lograr Ocasionarle daños En la integridad Sin embargo Gracias a la oportuna Información de la comunidad Y voces de auxilio De la víctima Al lugar Llegó rápidamente Un informado De la policía Donde los presuntos delincuentes Al notar la presencia De los efectivos Emprenden la fuga En la motocicleta Que se movilizaban Este hecho Generó una persecución En la cual En inmediaciones Del sector del centro De allí Del municipio de Girardot El copiloto De la motocicleta Se baja Y trata de esconderse Y camuflarse En un local comercial Para lograr evadir Y escapar De los uniformados Pero finalmente Fue detenido Por la policía Quienes al realizar El registro Lograron encontrar E incautar Un arma traumática Con la que al parecer Había intimidado A la víctima El otro presunto delincuente Quien ágilmente continúa La fuga En una rápida reacción De los efectivos Activando el plan Candado Permitió en el sector De la entrada Del barrio La Esmeralda Interceptar Detener Y reducir Al joven agresor Pues mediante la verificación Del caso Se logró establecer Que la motocicleta En la que se movilizaban Estos jóvenes Para cometer las fechorías Habían sido hurtadas En el municipio de Molgar Asimismo El arma incautada Con la que habían Intimidado a la víctima Para lograr su cometido Y con el cual Le hicieron la detonación Era traumática Los dos adolescentes Emprendieron Aprendidos De 16 y 17 años De edad Oriundos de Bogotá Fueron judicializados Y puestos a disposición Ante un fiscal De infancia y adolescencia Donde tendrán Que responder Por el delito De hurto Fabricación Tráfico Y porte de armas De fuego Y munición A las 8 de la mañana 12 minutos Desafortunadamente Teremos que ver Una noticia Lamentable Pues un presunto Cobrador Gota a gota Le propinó Tremenda golpiza Vendedor ambulante Que falleció Minutos después En la UCI Del hospital de Girardot Pues las autoridades Todavía siguen Investigando Este brutal hecho Y este brutal ataque Se trata de Luis Miguel Ortegate Cadena Un humilde Vendedor De tintos Que desde hace Muchos años Laboraba en el sector De la plaza de mercado De esta población Cundinamarquesa La cual según Sus familiares Fue salvajemente Golpeado Por un presunto Pagadiario O gota a gota Al que Miguel Aparentemente Le estaba debiendo Un dinero Que le habían prestado Para salir de apuros Pues los hechos Se presentaron El pasado miércoles Trece de abril En horas de la tarde En la calle once Cuando la víctima Subía en bicicleta Por la séptima Hacia el barrio Alto de la cruz Lugar donde Una ambulancia Recogió al hombre Que estaba gravemente Herido Luego de que Algunas personas Pidieran ayuda Para su traslado A un centro asistencial Pues tras la brutal Golpiza Que le habrían dado Los dos energúmenos Individuos Que se movilizaban En motocicleta Luis Miguel De treinta y ocho años De edad Quien era soltero Y tenía tres hijas Fue llevado A la clínica Dumean Donde horas después Debido a la complejidad De sus lesiones En el cráneo Fue remitido A la unidad De cuidados intensivos Y pese al esfuerzo De los galenos Su fallecimiento Ocurrió En la mañana Del pasado Sábado Dieciséis De abril Los familiares Y amigos Con la versión De algunos testigos Y videos De varias cámaras De seguridad De la zona Allí aledaña Al semáforo De la séptima Con calle once Del barrio San Miguel Están buscando Identificar A los presuntos Agresores Que serían Al parecer Gota a gota Al que la víctima Le estaba debiendo Un dinero Que tenía retrasado En cancelar La cuota Estipulada Por el valor prestado Que no superaría Los ciento cincuenta mil pesos Luis Miguel Hoy ha recordado Con mucha nostalgia Como un hombre Honesto Carismático Trabajador Y muy servicial Especialmente Por sus amigos Y clientes De la plaza De mercado A quienes Todos los días Les vendía Un delicioso Tintico Bien caliente Lamentable hecho El que ocurre En esta situación Allí en el municipio De Girardot Con la golpiza Que le propinaron Que le llevó Justamente a la muerte A Luis Miguel Lamentamos el hecho Sabemos que todos los amigos Y también familiares Estaban pendientes De todo lo que puede ocurrir También con las necesidades Que vaya a pasar La familia Y los amigos Que están Cercanos a él A Luis Miguel Lamentable hecho En la ciudad De Girardot 8.15 minutos En la mañana 8.15 Al aire Toca Noticias Conéctate A nuestro Facebook Encuéntranos Como Toca Fusa Para que disfrutes De nuestra transmisión En vivo Te enteres De las noticias Y haz tus denuncias Para que sean Escuchadas Toca Noticias Todas las noticias Los protagonistas De la información Las voces autorizadas Están aquí En Toca Noticias Avanzamos En Toca Noticias Y llegó el momento De conectarnos Con Real Life En D Clínica Médico-Científica Para el manejo Del dolor Y es que diariamente Hemos logrado Conocer Los grandes avances Científicos Y tecnológicos Con los que cuenta Real Life En D Y por eso Saludamos al doctor Andrés Palomino Para preguntarle En qué partes Del cuerpo Es un beneficio La onda de choque Que ustedes Son los únicos Que la tienen Acá en el centro Del país Doc Con los buenos días Muy buenos días A todos ustedes Un gran saludo De parte de todos Nuestros médicos especialistas Y recordándoles Que tenemos sedes En varias ciudades De Colombia En Cali En Neiva En Ibagué En Girardot En Fusagasugá En Funza Y también En Bogotá Bueno Contestando tu pregunta Básicamente Tenemos que entender Qué es la onda de choque La onda de choque Es un equipo Que fue diseñado Y que es fabricado En Europa Y que solamente Nosotros lo tenemos Y lo hemos traído A nuestros sedes Para mejorar Todas las enfermedades De tipo osteoarticular O osteomuscular ¿Qué quiere decir esto? Que la onda de choque Sirve muy bien En todas las enfermedades Relacionadas con articulación Como por ejemplo Artritis Artrosis También sirve En músculo Como contracturas musculares O lesiones musculares Como por ejemplo Desgarres Por otro lado También sirve En tendinopatías En bursitis Y trastornos ligamentarios ¿Y dónde tenemos Estos tejidos? Pues en todas Las articulaciones Entonces te sirve En la rodilla En el tobillo En la cadera En la muñeca El codo El hombro Hasta en las articulaciones En los dedos Sobre todo En esas personas Que tienen recogidos Los deditos Y que pues Desafortunadamente No pueden hacer Sus movimientos normales Porque los tienen Tienen como recogida La mano Como en garra Como enganchada Y esto ayuda A liberar Estas articulaciones Así que No desencontar Con los médicos especialistas De Rilefendi Y esta súper tecnología Que se conoce Como onda de choque Al asistir a Rilefendi Agende su cita Al 30910-8801 30910-8801 La eficacia De la onda de choque Es rápida Y es sin complicaciones Escuchemos A una de las afortunadas Pacientes Que está siendo tratada Precisamente Con esta tecnología De punta De la clínica Médico-científica Para el manejo Del dolor Desde hace 15, 20 años Vengo sufriendo De hernias discales Y nadie me ha dado La solución Y yo vi por televisión Un doctor que decía Que si no podía Tener cirugías Para las hernias discales Ellos me presentaban La solución El médico Que me trató Por primera vez Tiene una gran cualidad Que es Escuchar al paciente No con Apurele Con rapidez Que siga Al otro paciente Entonces me escuchó Y me gustó Su calidad humana No me han hecho Sino una onda De choque Con la primera He sentido Muchísimas mejorías Sobre todo Para acostarme Boca arriba El dolor En las lumbares Me ha pasado Muchísimo Vuelva a dormir Sin dolor Después de asistir A los maravillosos Tratamientos De Real Life En The Doctor Palomino ¿Cuántos colombianos Ya se han logrado Beneficiar con esta onda De choque Y qué se debe hacer Para poder obtener Este eficaz tratamiento? Pues mira Sabes que no sabría decirte Yo lo que te puedo contestar Es que Nosotros mensualmente Estamos atendiendo Más o menos Entre 2.000 y 3.000 pacientes A nivel nacional De este volumen De pacientes Que estamos atendiendo Más o menos El 60% Ahí estaríamos hablando Más de 1.500 O 1.600 personas Están recibiendo Ondas de choque En nuestros Diferentes centros O nuestras diferentes sedes Pero lo más afortunado De esto Son los resultados Que tienen Realizamos 4 o 5 sesiones Con onda de choque Y después De que las colocamos Los pacientes Refieren Que empiezan A sentir La mejoría Ahora Lo importante De esto Es que es Acumulativo No es solamente Colocarse una Ay ya me mejoré No Pues hay que colocar Las 4 sesiones Pero en la medida Que vamos avanzando El paciente Va sintiendo Al principio Que mejora Un poquito El dolor Con la siguiente sesión Mejora mucho más El dolor Y así sucesivamente Hasta que reduce El dolor En más del 90% O se elimina Completamente El dolor Ahora bien Esto no es lo único Que nosotros hacemos Para mejorar A nuestros pacientes Obviamente Combinamos la onda De choque Con terapias Completamente Naturales Con medicamentos De la multinacional Más grande Del mundo Que distribuye Este tipo De medicamentos Y que al combinar Esos tratamientos Más Obviamente La experticia De nuestros médicos Especialistas Pues tenemos Los resultados Que tenemos Así que Comunícate ya Al 30910 8801 Recuerda 30910 8801 Por si no lo alcanzaste A notar 30910 8801 Relafendi Clínica médico-científica Para el manejo Del dolor 30910 8801 30910 8801 Ustedes acá En Fusagasugá En Girardó En Ibagué En Neiva Bogotá Cali Para ir a Medellín 30910 8801 Relafendi Clínica médico-científica Para el manejo Del dolor Al aire Toca noticias Toca noticias Tolima Mucha atención Ibagué Tolima Porque desde La alcaldía municipal De la ciudad Capital musical De Colombia Se habilitó La línea No estás sola Que busca brindar Apoyo psicológico Y orientación Con el fin De erradicar La violencia Contra las mujeres Y las niñas El número Habilitado Y dispuesto Es el 312 270 6494 Que contará Con la atención Y asesoría De profesionales De lunes A viernes De 7 de la mañana A 3 de la tarde Exceptuando Los días feriados Cabe resaltar Que el objetivo Es orientar Y emprender Acciones Que en materia De prevención De la violencia En contra De las mujeres Las niñas Y los niños Y brindar También atención Integral A las víctimas De este delito Desde nuestra administración Ibaguéreña Vibra Tenemos dispuesta Justamente La línea telefónica No está sola Que funciona En el horario especial Para brindar Orientación A las mujeres Que son víctimas De la violencia De género Y prestarles Pues la adecuada Atención Protegiendo Sus derechos Dijo Franci Liliana Salazar Secretaria De Desarrollo Social Comunitario Repetimos La línea Para que las mujeres En el Tolima Especialmente En Ibagué Estén atendiendo A este llamado En caso de alguna Situación de violencia Intrafamiliar 312 270 6494 312 270 6494 8 de la mañana 22 minutos En más noticias De El Tolima Pero esta vez En Chaparral Específicamente Se presentó Una emergencia Allí en el centro Carcelario De Chaparral Un total De 128 Personas Resultaron Afectadas Pero solamente 10 necesitaron Atención médica El secretario De salud Del Tolima Jorge Bolívar Entregó un parte De normalidad Ante este presunto Caso de intoxicación Masiva Por alimentos Allí en el establecimiento Penitenciario Y carcelario De Chaparral Esto fue lo que dijo El secretario De salud Del Tolima Jorge Bolívar Un día Desde la Secretaría De salud Departamental Queremos informarle A los tolimenses Que en el centro Carcelario Del municipio De Chaparral Se ha presentado Un posible caso De intoxicación Es así Que el día Viernes 15 de abril En horas de la noche Después de que Consumieran La comida Y el refrigerio Algunos integrantes De la población Privada De la libertad De ese centro Penitenciario Iniciaron síntomas Como dolor abdominal Diarrea Dolor de cabeza Vómito Mareo Y algunos Con fiebre Ante esta situación La Secretaría De salud Municipal El mismo hospital San Juan San Juan Bautista De Chaparral Y la Secretaría De salud Departamental Iniciaron Los procesos Respectivos Se realizó La inspección Sanitaria Del establecimiento Y se tomaron Las muestras De los alimentos Implicados Y de la preparación De los alimentos Ese mismo De los alimentos Hoy la Secretaría De salud Departamental Se encuentra En proceso De investigación Pero podemos Informarles Que de los 253 personas Privadas De la libertad En ese centro Penitenciario Se enfermaron 128 Y de esas 128 Que presentaron Síntomas 10 de ellas Asistieron Al centro Médico Que fue soportado También con personal Médico Del hospital De Chaparral Seguimos atentos A cualquier situación Con el hospital Sacando La investigación Respectiva De qué fue lo que Sucedió Con estos alimentos Recuerden Unidos Salvamos vidas Por fortuna No pasó A mayores Y estuvieron 128 Personas Afectadas Pero solamente Diez Necesitaron De esta Atención Médica Y ninguna Persona Fue hospitalizada Ni remitida A centro Hospitalario Ocho de la mañana 25 minutos Niños del Tolima Disfrutaron De gran celebración En su mes Pues juegos Obsequios Y mucho amor Hicieron parte De esta gran jornada Con éxito Se llevó a cabo Un evento Más De la agenda Del festival De la niñez El poder De la sonrisa Nos une Esta vez La cita Fue en la estación Centro comercial En donde Las familias Tolibenses Y turistas Se dieron Cita para disfrutar De actividades Juegos Y aprendizaje Y sobre todo Consejos Sobre crianza Amorosa Al respecto Está Nayaret Castaño La directora De infancia Y juventud Se realizó Con la estación La estación Nos apoyó Y nos ayudó Facilizándonos Una bahía Donde podíamos Hacer toda la instalación De la oferta institucional Que nos trajo En deportes Con el tema De pintucaritas Globoflexia Algodonera De crispetera Y demás Y demás Y demás Juegos Y ofertas Institucionales Que tienen Deportes También Nos apoyó Innovamente Donde tienen Todo el tema De innovaciones De ciencia Tecnología Teniendo en cuenta Que el parque Pues en este momento Todavía lo tenemos Gratis Hasta mitad de año Pero pues digamos Que el día de hoy Pudimos traer Todas Casi que todas Las maletas A la exhibición Matemáticas Física Química Entonces pues digamos Que invitarlos También para que puedan Visitar el parque Nuevamente El día de hoy Nos acompañaron Con este tipo De actividades Por parte de ellos Y su fuerza institucional Nos acompañó La lotería Del Tolima Pues ellos hicieron Su 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 campaña De Digamos De fortalecer En los niños Desde ya El tema De la legalidad Entonces ellos Hicieron una campaña De la legalidad En los niños Hicieron una campaña Donde tuvieron Pues el saltarí En forma de castillo Y ahí estuvieron Los niños Durante el día También nos acompañó El día de hoy El gobernador Estuvo acá Hizo acompañamiento Y digamos Que con la participación De las diferentes Empresas Por ejemplo Como la edad La empresa departamental De aguas del Tolima Nos apoyó Con dos tablets Digamos que Diferentes Empresas Entidades descentralizadas Y secretarías Nos apoyaron con regalo Seguimos con la Del 23 de abril Esa Va liderada Directamente por nosotros Desde la dirección De infancia y juventud La vamos a realizar En San Antonio Tolima También vamos a contar Con la participación En la oferta institucional De Indeportes La secretaría De la mujer La secretaría De salud La secretaría De educación La lotería Del Tolima Y con nosotros Como secretaría Y con la dirección Tenemos la del 24 Al 25 Que esa es Pre cumpleaños De Indeportes Y ahí nosotros También vamos a tener Como gobernación Del Tolima Todas las ofertas Institucionales De las secretarías Y tenemos Para el 29 De abril Tenemos El día Del niño Niña Funcionario Donde vamos a traer Niños vulnerables De los 47 Municipios Y los vamos a llevar A cada una De las secretarías Y las direcciones Del departamento Para que ellos Vivan una experiencia Bonita En la tarde Los vamos a tener En el parque Y nuevamente Toda la tarde Para que conozcan Todo lo que se maneja En el parque Es decir Que la invitación Es para todos Los papás Las mamás Los hermanos mayores Los abuelos Los tíos A que participen Con los niños No solamente Que los niños Estén disfrutando De esos eventos Porque esos eventos No son solo Para los niños Un padre De beneficiar Y la actividad Sneider Guzmán Cabrera Dijo Muy agradecido Por esta actividad Que tanto mis hijos Como todos los niños Que estaban Estaban aquí disfrutando Y me siento Muy agradecido Por el detalle Que le dan Hoy a mi hijo Muy bien Y una nota más En el Tolima También la pavimentación De varias vías urbanas En Gaitania Una apuesta De la competitividad En el sur del Tolima Este proyecto Donde se está invirtiendo 6 mil millones de pesos Incluye la reposición De las redes De alcantarillado fluvial Y residual Así como las redes De agua potable Y se encuentran Un 55% De avance En las obras Esta ejecución Del proyecto De pavimentación De las vías urbanas Del corregimiento De Gaitania Una iniciativa Que forma parte De las acciones De impacto integral Que lidera Que lidera la gobernación Del Tolima En el sur del departamento Esta obra Se adelanta A lo largo De la vía principal Del casco urbano Por donde transitan Los vehículos Que entran y salen Y además Se ubica El 90% De los establecimientos De comercio Que mueven Justamente La economía De esta región De gran connotación Histórica En el departamento Del Tolima 6.29 minutos En la mañana Cambia el minutero 6.8.30 Minutos en la mañana 8.30 Al aire Toca Noticias Conéctate a nuestro Facebook Encuéntranos como Toca Fusa Para que disfrutes De nuestra transmisión En vivo Te enteres de las noticias Y haz tus denuncias Para que sean escuchadas Toca Noticias Todas las noticias Con la firma Del Acuerdo de Paz En 2016 Se establecieron Mecanismos Para que quienes Participaron En el conflicto armado Asuman su responsabilidad Ante la JEP Y puedan contribuir A la reparación De las víctimas Trabajos, obras Y actividades Toar Trabajos, obras Y actividades Toar Toar Para avanzar Es tiempo De restaurar Toar Trabajos, obras Y actividades Con contenido Restaurador Es tiempo De restaurar Toca Noticias Todas las noticias Es hora de progresar Aquí confiamos En su negocio Fundación de la Mujer Le brinda siempre el apoyo Visítenos en la oficina Morada más cercana O llámenos al 311-291-9191 Recuerde siempre que apoyamos su negocio Fundación de la Mujer Vive en abril La temporada de ofertas En Catronics No te pierdas las ofertas Que solo vas a encontrar en Catronics Durante el mes de abril Ofertas increíbles En televisores Celulares Computadores Videojuegos Nevenas Lavadoras Y electrodomésticos De cocina Catronics Porque su salud Es su mayor riqueza La Ortega Blanca Tiene tratamientos Para gastritis Depresión Insomnio Colitis Próstata Impotencia sexual Migraña E hipertensión Le esperamos En la calle 22 Número 11B26 Frente a almacenes éxito Busa Gasugá Teléfono 601-867-2104 Celular 315-311-7023 Whatsapp 315-634-00 Unidad Médica La Ortega Blanca En pocas palabras El mejor regalo Para su salud Al aire Toca Noticias La economía También hace parte De Toca Noticias Muy bien La noticia económica Tiene que ver Justamente Con la inflación Que tiene en jaque A los hogares colombianos Cada vez Pueden comprar Menos alimentos Los habitantes Del territorio nacional El aumento Del costo De vida En el último año Ha ocasionado Que muchas familias Del país Reduzcan su consumo Según las entidades Especializadas Carolina El aumento De la inflación En Colombia Que según el Departamento Administrativo Nacional De Estadística Fue del 8,53% En marzo pasado Ha afectado El poder adquisitivo De los colombianos En los últimos tiempos Con los precios De alimentos Que están Por las nubes Cada vez Es más difícil Comprar la misma Cantidad de productos Que en periodos Anteriores Según los reportes Oficiales De la entidad Sobre el índice De precios Del consumidor Entre enero Y marzo De este año La categoría De alimentos Y las bebidas No alcohólicas Siguió impulsando La inflación Al registrar Un incremento Del 10,22% En los precios Al consumidor Durante el primer trimestre Siendo la papa El producto Cuyo costo Más aumentó 54,68% Pues al tubérculo Le siguió la cebolla Como uno De los alimentos Que mayor alza En su precio Han tenido En todo lo corrido Del año La carne Pollo Hortalizas Frutas Cereales Huevos Y procesados También aumentaron Su valor Pues de acuerdo Con el mencionado Informe Camilo Herrera Director de Radar Una firma especializada En análisis de consumo Confirmó Estos indicativos Abro comillas Una buena cantidad De los hogares colombianos Han reducido De manera importante Su capacidad De comprar Frente al año pasado Cierro comillas Pues en el transcurso De esta semana Radar Publicó El reporte Sobre el consumo De los colombianos Durante el mes de marzo En el cual Se evidenció Esta tendencia El aumento Del valor De los alimentos Categoría Que majalona La inflación Está desplazando La capacidad De consumo De muchos colombianos En marzo El 75% De los consumidores Percibieron Que habían podido Comprar Menos productos Que el mes anterior El director De la firma También manifestó Que las familias Tuvieron que sacrificar Sus gastos De otras canastas Para poder adquirir Los bienes De primera necesidad Pues este panorama Según explicó Se hizo más notorio En los alimentos Que tuvieron Una fuerte inflación Y ocuparon El 30% Del bolsillo Total De los hogares Hace un par de días El director De FEDESARROYO Luis Fernando Mejía Explicó Que hubo Una caída Del menos 1.5% En la venta De alimentos Esto Con base En la encuesta Del DANE Correspondiente A marzo La inflación Viene al alza Desde mediados Del año pasado Cerrando en febrero Con una cifra Del 23,3% Naturalmente Con una cifra Tan alta De inflación Lo que hacen Los hogares Es disminuir La compra De alimentos De igual modo Analistas Han asegurado Que el consumo De los colombianos Se podría ver Aún más afectado En los próximos meses Debido al contexto mundial El Banco de la República Por ejemplo Sostuvo recientemente Que la invasión De Rusia A Ucrania Podría intensificar Las presiones Alcistas Sobre los precios Internacionales De algunos bienes De insumos agrícolas La energía Y el petróleo Y también Un informe Reciente De la Asociación Nacional De instituciones Financieras ANIF Afirma Que es posible Que si las Poblaciones Más vulnerables Del país Son a su vez Las más perjudiciales O las más perjudicadas Los índices De pobreza Y pobreza extrema Se ven afectados Ello considerando También la fragilidad Económica Que han vivido Desde el inicio De la pandemia En el 2020 Las simulaciones De ANIF Sugieren que Con el efecto Inflacionario De los alimentos La población En condición De pobreza extrema Aumentaría En 4.2 Puntos porcentuales Mientras que Aquella en situación De pobreza Lo harían 1.3 Puntos porcentuales El año pasado La situación alimentaria De los hogares Ya lucía comprometida Y a finales De octubre El DAN Explicó A través De su encuesta Pulso Social Que 3 de cada 10 hogares En el país No estaban Consumiendo Las 3 comidas Diarias Tales indicadores Fueron una Consecuencia Del COVID-19 Según lo que Puntualizó la entidad Hay que analizar También algo Que es bien interesante Mientras que El DAN Está entregando Unas cifras Que son bien Interesantes Sobre el tema De producto interno Bruto Sobre también Temas que son Bastante interesantes En el tema De la inflación Pues nos estamos Dando cuenta Que la inflación Realmente Si está afectando De la clase media Para abajo A todos los colombianos Incluso también A la misma clase alta ¿Por qué? Porque no se está Consumiendo Lo que se debe Consumir dentro Del territorio Es que nosotros No consumimos Petróleo No comemos Gasolina No comemos Ganchitos de ropa No comemos Plástico Comemos alimentos Tomamos agua Bebemos agua Y eso es lo que Está ocurriendo En estos momentos En el territorio Nacional Por eso La cifra Es bastante alarmante Porque en el mes Pasado se hablaba De uno cada diez hogares Para este mes Se está hablando De tres De cada diez hogares Están pasando Solamente con dos comidas Al día Y esta es una situación Bastante dramática Y trágica Dentro de la economía Nacional Porque Vuelvo y repito La economía Se ve afectada Es desde los procesos Micro Es decir Desde el señor De la tienda Desde su casa Desde cómo administra Usted su salario Y esto se está viendo Realmente bastante Bastante afectado Y obviamente El comercio Va a tener Una desaceleración A nivel interno Dentro del país Y esa desaceleración Pues obviamente Va a comenzar A bajar Pues los consumos De los habitantes De las personas Y al bajar Esos consumos Pues la economía Se va a ver Bastante Bastante Afectada Vuelvo e insisto Mandatarios locales Y a nivel departamental ¿Qué se puede hacer Para fortalecer Las economías locales Y garantizarle El sustento A las familias En Colombia 8.38 minutos Al aire Toca noticias Toca noticias Cundinamarca Pues mucha atención Porque fue a parar A la cárcel Seis personas Que estaban señaladas De hurtar Elementos De valor De los vehículos De turistas En centros De recreo En Cundinamarca Entre ellos Se encuentra Fusagasugá Escuchemos Que dice Justamente El director De la seccional De fiscalías Cundinamarca El doctor Carlos Manuel Silva La Fiscalía General De la Nación Seccional Cundinamarca Desarticuló La organización Delincuencial Los Cocheros Dedicada Al hurto De elementos Dejados Al interior De los vehículos En municipios Turísticos Del departamento La banda Tenía afectada La seguridad Ciudadana En los entornos Hoteleros Y sitios de recreo De Fusagasugá Arbeláez Melgar Y Girardot Las seis personas Capturadas Utilizaban Al parecer Controles remotos Universales E inhibidores De señal Que permitían Aperturar Las puertas De los vehículos Sin que se Activaran Las alarmas Las denuncias Indican Que los elementos De los que se Apoderaban Eran Cámaras Dispositivos Móviles Teléfonos Celulares Y computadores Portátiles Ante el juez Segundo De Girardot En función De control De garantías Les fueron Imputados Los delitos De hurto Calificado Y agravado Concierto Para delinquir Receptación Falsa denuncia Y fraude Procesal En el operativo De captura Se incautaron Elementos De telefonía Móvil Un computador Portátil Y un Inhibidor De señal La fiscalía Habla con Resultados 8.40 Minutos Y esa era la Información Que nos estaba Entregando la fiscalía Frente a los Cocheros Que fueron Capturados Y que ya Fueron Dispuestos En centros Carcelarios En más noticias Del departamento De Cundinamarca Y que tienen Que ver También Con la seguridad Pues le Dieron cárcel A un hombre Que habría Asesinado Con un arma Cortopunzante A su ex Compañera Sentimental Acá en el Departamento De Cundinamarca La fiscalía Estableció Que el señalado Agresor Al parecer Estaba intimidando A la víctima Y le enviaba Imágenes De armas Para obligarla A reanudar La relación Según lo que Indicó La fiscalía General De la nación A través De la seccional Cundinamarca Obtuvo Abundante material De prueba Y evidencia Física Para poder Identificar Y ubicar El presunto Responsable Del asesinato De esta mujer En el colegio En Cundinamarca Se trata De un hombre De 41 años Mientras que La víctima Era la ex Compañera Sentimental La investigación Da cuenta De que la pareja Estaba viviendo En Río Sucio Caldas Y la mujer Supuestamente Terminó la relación Ante el continuo Maltrato físico Que estaba soportando Y se trasladó Hasta mesitas Del colegio Allí en Cundinamarca El hombre Al parecer La contactaba Vía telefónica La amenazaba De muerte Y le enviaba Fotografías De armas De fuego Para poderla Intimidar Y el pasado 10 de abril El agresor Viajó al municipio En el que vivía La víctima Esperó a que saliera Del lugar de trabajo Y la interceptó Para hablar con ella Finalmente La habría atacado Con un cuchillo Le propinó Varias heridas En el cuello Y escapó En ese sentido La fiscalía Imputó al hombre Por el delito De feminicidio agravado Y el procesado No aceptó El cargo Y deberá cumplir Medida de aseguramiento Privativa De la libertad En la cárcel Mucha atención Porque esta noticia Ya la habíamos mencionado Anteriormente Esta es la versión De la fiscalía La que estamos entregando Para poder enviar Al imputado Al delito Aplicarle el delito De feminicidio agravado Y pues obviamente Darle la cárcel Correspondiente Está bajo la privación Está bajo la privación De libertad En la cárcel Esperemos que No vayan a cambiar Las cosas Y que este personaje Vaya a quedar Con casa por cárcel Que a veces está ocurriendo Y que ha solido ocurrir Justamente En el territorio nacional Con estos agresores Les dan casa por cárcel Esperemos que esto No ocurra Y que obviamente El buen ejercicio De la fiscalía Las autoridades Y las personas Que se han involucrado En todo este proceso O tanto Personas independientes Allí en el municipio Del colegio Pues han venido Generando todo este proceso Para poder dar La captura correspondiente A este personaje Y que hoy Ya se encuentra Justamente privado De la libertad Lamentamos el hecho Que ocurrió allí En el municipio Del colegio Cundinamarca Y repito Esta es la versión De la fiscalía Oficial Que entrega justamente Para los diferentes Medios de comunicación 843 minutos En la mañana Mario En noticias De la ciudad De las acacias En la puerta En Girardot Pues policía Recupera motocicleta Hurtada Y los operativos Se hicieron O hicieron Que el presunto Delincuente Dejara el automotor A un costado De la vía Pues a través De los diferentes Planes preventivos Y operativos Desplegados a lo largo Y ancho del municipio De Girardot La policía Logra la recuperación De una motocicleta Hurtada Días atrás La recuperación Se realizó Luego de que Los uniformados Adelantaran Puntos de control En diferentes sectores Del municipio Con el objetivo De contrarrestar El hurto De automotores Entre otros delitos Donde en inmediaciones Del barrio Gaitán Un presunto Delincuente Observa el operativo Y decide dejar A un costado De la vía Una motocicleta La cual Al ser verificada Por los policiales Se estableció Que había sido Reportada Como hurtada El pasado domingo A una mujer A una mujer Y haz tus denuncias Y haz tus denuncias Para que sean escuchadas Toca noticias Todas las noticias Muy bien La atención La atención Correspondiente Porque se están Generando unos Trancones Interminables Prácticamente Insostenibles Y obviamente Con el clima De Mariquita Es bastante Calorada La situación Por eso es importante Que se puedan Habilitar estas vías De otra parte Queremos también A esta hora Cuando son las 8.45 Minutos en la mañana Enviar un saludo Muy especial A los abuelitos Del Ancianato San Rafael De Fusagasugá Mario y Carolina Que están muy Sintonizados Con nosotros Y que están Pendientes De las noticias De Toca noticias Los abuelitos Del Ancianato San Rafael Abuelitos y abuelitas Del Ancianato San Rafael De Fusagasugá Viven pendientes De Toca noticias Un saludo muy especial A ellos A César Patiños Que nos envía Un saludo también Muy especial A él le enviamos También un saludo Muy especial Adriana Torres Buenos días Familia toca Dios los bendiga Y siempre Janet Sarmiento Buenos días Toca estéreo Y También tenemos A gente que nos está Escuchando Vuelvo y repito Desde Balaguer Un saludo muy especial A Joel Quien se encuentra allí En este municipio En esta provincia De En la provincia Donde se está En una provincia De España Donde está justamente En sintonía De todo lo que acontece A través De Toca noticias Estos son saludos Que nos está enviando La gente De igual manera Angélica García En Becerril En España Ahí cerquita A Madrid Dice 15 minutos De Madrid Estoy siempre En sintonía De ustedes Para que ustedes Nos regalen Y nos brinden Toda la información De lo que acontece En nuestro país Especialmente En el territorio Donde están Nuestras familias Bien interesante Y muy agradecidos Y muy agradecidos Con estos saludos Que nos envía La gente Que permanece En sintonía En estos momentos De igual manera Enviar saludos A los amigos Y amigas Que han estado Muy pendientes De la sintonía Que han participado En el día de hoy Y pues obviamente No olviden Que muy pronto Tendremos la oportunidad De compartir con ustedes Abiertamente Es decir Con un contacto Más directo Y más cercano Sobre todas las inquietudes Que ustedes tienen En la provincia Del Sumapaz En el Tequendama Y buena parte Del Tolima Donde llega El territorio Toca Noticias 8.47 Minutos En la mañana 8.47 Al aire Toca Noticias La movilidad Las carreteras El estado De las vías En Toca Noticias A las 8 de la mañana 47 minutos Tenemos noticias E información De movilidad Les contamos Que hoy 18 de abril Se presentan Las siguientes novedades En la vía Bogotá Quirardot Por el desarrollo De las obras Que hacen parte Del proyecto Tercer El carril Como la estabilización De taludes La rehabilitación De pavimento Entre otras Los usuarios Podrán transitar Por zonas Con pasos A carril Pasos alternos Cierres intermitentes Y tramos En contraflujo En estos sectores Del corredor vial En la variante Girardot El paso En Ricaurte Van a encontrarse Con pasos alternos La gran curva En Nilo El salero En Melgar Variante En Melgar Túnel Sumapaz Yucala Puente Telemayda Un único sentido Girardot Bogotá Boquerón Alto de Canica Chinauto Variante De Fusagasugá Intercepción De Jaibana En Fusagasugá Las temperaturas En las siguientes Poblaciones Oscilarán Entre 25 Y 34 Grados En Girardot 23 Y 30 En Melgar 14 Y 19 En Fusagasugá 15 Y 20 En Silvania 10 Y 14 En Soacha Para mayor información Para mayor información Sobre el estado De la carretera Se pueden comunicar A través de la línea De atención al usuario 01818180305 O también pueden hacerlo A través de Twitter Arroba Vía 40 Express También pueden hacerlo A través de la línea Nacional de la Policía De Tránsito y Transporte Al numeral 767 O a la cuenta de Twitter Arroba numeral 767 El tercer carril Bogotá-Girardot Es un proyecto De la Agencia Nacional De Infraestructura ANI Y la concesionaria Vía 40 Express Vigilado Super Transporte Al aire Toca Noticias La nota musical En Toca Noticias Muy bien Y de esta manera Ya terminamos Nuestro episodio De hoy Y de informativo Para entregarles a ustedes Todas las noticias Que han ocurrido Durante este fin de semana Este puente bastante largo Que me imagino Muchos se recogieron Y tuvieron la oportunidad De compartir en familia A ustedes amigos Que nos acompañan En las redes sociales Mil gracias por acompañarnos Y estaremos muy atentos Para estar el día de mañana Entregándoles a ustedes Toda la información De lo que acontece En el mundo En Colombia Y en el territorio De Toca Noticias Chao, chao Nos vemos luego